Máscaras, cabelleras, e historias, bienvenidos al podcast, donde descubriremos que tanto arriba como abajo del cuadrilátero, todos somos unos hijos de lucha, yo soy Jaguar Hernández. Y yo soy Aaron Keith, damas y caballeros, muy buenos días, tardes, noches, gracias por acompañarnos en un episodio más, el día de hoy, tenemos invitada, invitada especial. El día de hoy nos acompaña, Estrella Divina. Oye, pues bienvenida, bienvenida. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio, se ve que esto va a ser un poco coqueto, un poco candente, hace calorcito y eso va a poner más caliente, pero pues ahorita vamos viendo. Sí, viene un programa bueno. Viene un programa bueno, mucho chisme, mucha cosa que contar. Ya estábamos chismando desde hace rato. Sí, ya. Exacto, güey. Ah, si hubieran grabado todo, no, no manches. Muchos temas. Sí, 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 iba a estar bueno. Oye, pues, arrancamos con la pregunta inicial. Ya. La pregunta inicial, porque sabemos que hay gente que no está como tan metida a veces en el mundo de la lucha, o para alguien que no te llega a conocer, ¿quién es Estrella Divina? Platícanos un poquito. Bueno, yo como me describiría para alguien que no me conoce, pues inicio a decirles, ¿no? Estrella Divina es un personaje de la comunidad LGBT, una mujer transsexual, creo que es un personaje que ha picado a piedra ya desde hace varios años y se ha logrado ganar un lugar más allá que en el sistema luchístico, en el cariño de la gente. Creo que es una persona empática, risueña, juguetona, pero sobre todo muy cachonda. Oye, es el mejor intro que nos han dado, güey. Todos empiezan, todos empiezan, no, que mis maestros y yo... ¡Ya! ¡Tus maestros nos valen verga, güey! Ya, es que sí. A ver tus maestros. Ve otro programa, güey. La verdad. ¿A qué sin pelas en la lengua? Oye, ay, cabrón. Oye, tú eres de Acapulco, ¿correcto? Sí. Digo que sí. Sí, soy originaria del puerto de Acapulco. Ahí fueron mis primeras historias, primeras, todo, ¿no? O sea, Polvo de Estrellas tiene una escuela de lucha libre allá en el puerto de Acapulco llamada Escuela de Lucha Libre Antonio Peña en la Unidad Deportiva Jorge Campos. Entonces, desde pequeño a mí me gustaba la lucha libre por mis abuelitos, la veía y todo esto. Me acerqué al grupo de entrenamiento porque quería como saber de la lucha y fue como como empecé en este mundo porque en la escuela estaba encargado el hermano de Polvo de Estrellas que se llama Súper Loco, que en paz descanse, que era un gran amigo, compañero y profesor. Muy loco, ya no se fue hace rato. Muy loco, muy loco. Ya no se fue hace rato. Y era justo eso, me vio llegar y porque yo estaba chiquilla y me llegó, recuerdo que fui después de la escuela y tenía un chorrito amarillo del uniforme de la escuela pero me lo subí hasta acá y el chor cortito ya se me veía la ojotilla. Y el loco me dijo, órale, ¿tú qué, puto? Vájate de nada, no sé qué. Y yo sí me quedé así porque decía, ay, ese señor que estaba loco, ¿no? Entonces me subió a hacer unas marometas y eso y la otra me dolió mucho la cabeza. Dije, ay, no, güey, eso está pesadísimo. Dije, jamás dejé de ir una semana, iba dos días, dejaba ir tres semanas, o sea, no tenía constancia. Hasta que recuerdo que fue en aquellos tiempos, porque hashtag pobre, salió en televisión pública, ¿cómo se llama? SmackDown, ¿cómo se llama la marca esta? SmackDown y Raw. SmackDown, Raw, WWE. Güey, yo para mí, como infancia, ver eso en televisión pública, el alcance que tenía el marketing, las pirotecnias, dije, guau, 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 guau. Y fue cuando dije, yo tengo que hacer algo en serio de mi carrera porque yo quiero llegar ahí. Y fue cuando ya empecé, diario, 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 y ahí nació mi, pues, mis primeras rodadas, historias y todo en el RENA. Ah, qué chido. Pero, o sea, por ejemplo, de esto que platicas, que veías con tus abuelitos, ¿qué es lo que veías o qué veían o por qué fue el que dijiste, ah, esto está chido? Yo me acuerdo mucho de que eran los, no sé qué época era, pero recuerdo exactamente que estaba en su apogeo el místico en la México. Eran los tiempos que yo estaba sentadita viendo la tele. Me acuerdo justamente que en esos tiempos yo jugaba mucha plastilina, me gustaba más que los máxil y eso, y hacía muñequitos de plastilina y hacía todo lo que es triple A y varios de consejo, los tenían un rim hecho de plastilina. Las eriquitas de Antonio Peña. Pero chidos, eh, chidos. No como los que venían allá afuera de la arena. Ay, cómo, chidos. No, neta me esperaba mucho, mucho, mucho. Entonces, era tanto mi afán, pues, de ese de los muñecos de la lucha, como eso que dije, voy a entrenar. Y de ahí nació, te digo, pero era, veía a mí, psico, los vipers. Ay, cuando eran los vipers, los vatos, no, cuando estaban chidos. Cuando eran los vatos locos, la Black Family, güey, o sea, no mames. Y es que eran tiempos que no existía el copyright, entonces desde los, desde la tema de entrada ya estabas de que así living con el luchador, la verdad. Sí, güey, oye. Fue una matazón el copyright, la verdad. Sí, porque, por ejemplo, la secta con la roga que entró. Cuando salía la secta, eso iba a decir, güey. O Chessman, Chessman, yo me acuerdo mucho de su canción, porque salía con la de Fire Fire de Ramsey, creo. Don Chessman. Ah, no, no, el hombre que eso. Sí, claro. Este, güey, yo su canción, yo decía, no, 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 mames, no, mames, me encantaba, güey, verlo a su personaje, así que le copió al de WWE. Ay, ¿cómo? Me gustaba mucho. Y la verdad, tanto así que cuando ya conocí a Horace, o sea, ya de grande a Chessman, yo le dije, güey, ¿por qué no me das el pinche nombre de la asesina de la luz rosita? Le dije, yo quiero ser esa. Ah, no, 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 juro, no, juro. Chessman, yo le dije, yo quiero, yo quiero eso, ese nombre es mío. Y una vez le dije, incluso porque la verdad, cuando yo inicié, tenía máscara de exótico, ¿no? De, pues, exótico y así. Cambié, perdón, de hombre. Ah, mi máscara tenía referentes que era Chessman, Joe Lider y Sexy Star. Entonces, mi máscara tenía literal las grecas que trae Chessman en el maquillaje, así las traía mi máscara, con los ojos de Sexy Star grandes, de su máscara como muy femenina, y la X de Joe Lider, porque según yo, es que extrema la boda de esas cosas, ¿no? Según yo. Ya. Mucha vergüenza, ¿no? De que dijeran, ay, el puto y esas cosas, porque en mi casa tenía mucho esa presión. Entonces, cuando yo decidí debutar, debuté como hombre por la presión de que, pues, el puto. La presión social. De las casas, ajá. Ya. Pero, eh, sobre la marcha, porque yo no decía cholo, así de que una camisa chola, porque yo ni siquiera tenía para un traje, güey, me puse una camisa chola de la paca y le cosí unas grecas, que un compañero chola me había regalado un pantalón viejo, lo recorté y le cosí encima las cosas, y ese fue mi primer traje, así cholo, bermuda chola, y bla, bla, bla. Conforme pasaron una, dos, tres, cuatro luchas, pude juntar y me hizo unas mallas, mis primeras mallas. Y ahí viene la, ¿cómo se dice? El parteaguas de mi nivel exótico, D, porque, pues, en esos tiempos yo jamás sabía de morbo, ni de muchas cosas, y empezaba a traer las mallas pegadas y los compañeros, el súper loco más, en el vestidor me picaron el culo así, me picaron el culo, y ay, mira, está culoncito el puto y cosas así. Entonces yo, pues, sentía el pavo real, lo que estaba haciendo que las plumas. Y de ahí ya como que me gustaba, güey, o sea, de alguna vez yo soy de hombre, pero ya cada vez más pegadito, ya más, este, extravagante, o sea, no sé, cosas que decía, ay, ya me voy bien torcida. Llegó un punto en que según subí de hombre, pero corté un pantalón como tipo a chaparreras, y nada, me subí con una tanga, y así, y todo así como de, ya se hace exótico, güey, yo, no, ¿cómo crees? Y entonces, polvo de estrellas y súper loco me decían siempre de, ya, vuelves de exótico, ya vuelves de exótico, yo, no, güey, no, güey, no, güey, no, y no, y no, y no. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo crees? Porque yo sabía que ese iba a ser un pedote en mi casa, o sea, decía, ay, no. Para esto, cuando yo iba de hombre, pues mi familia iba a verme todavía a luchar. Cuando yo y el cambio exótico, de plano ya, o sea, dejaran de irme a ver luchar, ya no iban a verme, porque sí le decían como de, oye, ¿no es tu hijo el que lucha y que anda en calzones? Y así de, sí, soy. Sí, entonces fue como un cambio, pero creo que fue como algo importante, al final de cuentas, que me ayudó como a entender muchas cosas de lo que yo iba a hacer después, que es todo esto, ¿no? Ah, qué chido. Y por ejemplo, ahorita mencionas que, pues obviamente, Polvo de Estrella es el que tiene ahí la escuela. Sí. Pero tú ya tenías como un referente que decías, ok, esto es lo exótico, sí me gustaría, no me gustaría, o viste a alguien. A lo mejor, pues no soy tonta, digo, la programación y eso, llega a haber algún exótico en la tele, ¿no? En algún momento, Pimpio, o no sé, ¿no? Pero la primera persona que yo conocí exótica fue Polvo de Estrellas, y para mí fue como algo bien importante, porque yo iba, pues, en una infancia, ¿no? Con miedo de que los putos, y que los matan, y que se cagan, y un chingo de cosas que me hicieron en mi casa, güey, mi mamá. Cuando yo vi llegar a Polvo, al deportivo, pues ya la ves caminar de toda jota, porque siempre ha sido jota, ¿no? Y yo pensé como de, ay, se van a burlar de él, y así, ¿no? Porque ya sabía quién era Polvo de Estrellas por la tele, pero no tenía el face to face con ella, ¿no? Y cuando llega y los compañeros se acercan, todos así con, ay, Polvo, ¿cómo está? Con respeto, ¿no? Y yo me quedé así como de, ah, Chave, porque para esto Polvo y yo con su pareja, eh, Javi. Y yo me quedé así como, fue algo de muchas formas increíble, tanto como en deporte, porque dije, güey, los exóticos, o sea, que no es lo que me han dicho de que la burla, ¿sabes? No, porque estabas en un entorno diferente. Claro, claro, y ver que a Polvo lo respetaron, para mí fue un parte de aguas para decir, wow, 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 wow. E independientemente de eso, ver que Polvo tenía su pareja, para mí fue también otro parte de aguas y mi vida personal, porque dije, güey, yo vengo de que me están enseñando que los Jotos somos como para un palo y ya, como de hasta para allá porque es el puto y esas cosas. Entonces, ver a Polvo con su pareja me dio como esa esperanza de decir, güey, yo quiero una pareja, yo quiero alguien que me saque de la mano, quiero como ese vivir eso, ¿sabes? Y eso fue algo bien bonito, la neta, entonces me quedé como con eso y, aunque sea bien cachón y bien tremenda, dije, principios. No, pero está chido porque justamente supongo que va con lo que dices, ¿no? Que las dos cosas fueron a la par. Claro. La carrera luchística y descubrir como esta parte de la sexualidad y que te dé algo, o sea, fuera del lucha libre o lo que sea. Exacto. Que algo te dé esa seguridad de decir, oye, pues al final esto me está ejemplificando que esta persona puede ser de respeto y puede ser todo. Y que hay más allá, ¿no? O sea, yo no fue como que dijera, ay, voy a ser el mejor luchador porque Polvo lo es y de ahí voy a, o sea, ¿no? Yo nada más di a una persona en la comunidad con respeto y dije, esto es gracias a su trabajo y lo que ha hecho y desde ahí dije, wow. Entonces a mí me impactó mucho y lo que comentábamos fuera de aire, ¿no? Ese tipo de programas que son distintos de que no es como el clásico de lucha libre da ese tipo de mensaje para que ahora gente de su casa lo pueda ver en la facilidad de una pantalla. Sí, sí, sí. Y ya no tengan que esperar a que viaje fulanito para conocerlo o cosas. Sí, exacto, exacto. Entonces dices, eso que yo viví de decir, wow, Polvo de Estrellas, lo podemos ver ahorita ya como vivencias desde un podcast, ¿no? Sí, está chido, yo creo que siempre, y lo hemos hablado aquí de cierta manera, ¿no? A veces contamos el chistín y decimos que la lucha libre es demasiado políticamente incorrecta porque ves un hombre contra una mujer, este, ves tantas cosas, pero creo que al final es lo mágico porque yo creo que algo de lo más inclusivo que hay es la lucha libre porque siempre hay un personaje para ti. Yo lo he dicho, o sea, yo siempre fui como el niño grande y gordito, entonces ver a un güey como un Vader, este, güeyes así grandotes, es como de, ah, no mames, está chido. Entonces, como que siempre te da esa apertura de decir, güey, va a haber algo para ti aquí. Güey, y es que aparte, pareciera que lo que estamos escuchando ya se fueron muchos años, ¿no? De que dices, oye, es que antes eran bien, este, bien culeros en la lucha, pero. O sea, todavía son culeros. Ajá, a eso voy, a eso voy, que pareciera que eso fue hace años, y la realidad es que no, la realidad es que la lucha libre sí se ha ido adaptando, pero bien de a poco, a poquito, o sea, yo, ayer estábamos grabando y hacíamos el chistín de esto, que decíamos, güey, esto estaba bien mal, decía, antes decían, no, este, un exótico, un mini y un normal, váyanse a la verga, güey. Como decirlo de palabras, señalamientos, güey. Entonces, tal vez no lo decían con una intención culera. Ajá, pero. Pero, a lo mejor, para. Hace treinta años. Ya entiendes, güey. Hace treinta años Antonio Peña decía, ¿cómo le explico a la gente esto? ¿Cómo le explico a la gente que no existe la funa? Oye, ahí existe. Entonces, también, pues, digo, ¿cómo es ir, cómo viviste tú más bien? Evolucionando también todo. Más bien, ¿cómo lo viviste tú todo este pedo de transición? Porque dices tú, entraste con, a lo mejor, con este, este tipo de inseguridad, arrancando desde la casa, a lo mejor, inseguridad, desde cómo esto, y digo ahora, sin duda, creo que representas otro pedo absolutamente, y para muchas personas. Pues, mira, yo creo que es algo nuevo y qué bueno que tocamos estos temas, porque justamente es un tema que a mí sí me gusta como charlarlo, pues. Yo siempre lo he dicho, mira, para saber de esto tenemos que retomar como los inicios. La lucha libre exótica, sus bases, viene de gente heterosexual, que eran hombres heterosexuales que hacían nada más la manía de sacar plumas, un perfumito, y era como nada más eso lo más extravagante que había, ¿no? Porque esos tiempos eran machismo, misoginia, cosas horribles que no podías hablar de que un gay estuviera arriba de un ring de un deporte representándonos, porque pues, ¿cómo? Dios va a permitir eso, ¿no? Entonces, desde ahí viene el referente exótico aquí. Viene un boom en la lucha libre en los años 90, que es el transvestismo vuelto a lucha, que es Rudy Reina, Pimpinela Escarlata, My Flower, Cassandro, Baby Sharon, que son ya gente homosexual representando a la comunidad. Entonces, desde ahí, gente en su casa que tenía miedo, que vivió discriminación, ya estaba viendo mariconas arriba del ring y decían, ah, huevo, güey, eso estuvo chido. Entonces, todo va evolucionando, ¿no? Hace años no existía más que, al menos yo, en Acapulco conocía nada más que gay y mayate y macha. No había más de que bisexual, trans, NB, queer, no existía nada de eso. Entonces, yo tomé lo que pude y como pude creer esto, ¿sabes? Porque nadie te enseña a ser trans, nadie te dice, ah, está bien. Realmente existe un sistema binario en el cual existe hombre y mujer. Y la puerta se cierra, no hay más. Entonces, si tienes pene y te sientes como mujer, no existes, estás mal. O sea, naces creciendo con este sistema en el cual sabes que el mundo te ve mal, ¿no? Y todo esto. Entonces, creo que más que Sería Divina fue Miss Gaviota, porque es de la primera mujer transexual en la lucha libre, Miss Gaviota, que para mí es el gran referente porque fue el parteaguas, como lo mencionaba, fue el boom de la lucha libre en los sesentas, fueron los noventas, es dos mil veinticuatro. Estamos ahorita, ¿qué tal si le toca a Miss Gaviota, Sería Divina y a las nuevas generaciones dar este parteaguas, ¿no? Que es algo que existe y que siempre ha existido, simplemente que no tenemos voz ni voto, ¿sabes? Porque aquí en México la cultura es distinta. Aquí en México te ven con chiches, te ven maquillada, con bigote, como sea, joto. Y ya. No hay más. Lo mismo pasa en la lucha libre. Exótico. No hay más. Entonces, de alguna forma está bien porque sé y soy consciente de la cultura que existe en México y no la voy a venir a cambiar de un día para otro, pero sí creo que hacen falta muchas cosas, porque justamente la lucha libre viene del machismo y de la misoginia. ¿Por qué? Porque, justamente, tú ves un cartel, ¿quiénes son los estelares? Hombres. Sí, siempre. Hombres, hombres, rara vez ves a una mujer estelarizando un exótico. Ahorita, si no me equivoco, de Mamba para acá, al menos yo que tengo conciencia, pues, ha empezado a estelar carteles exóticos, Jessy, Las Shotas, vino un boom fuerte para la comunidad exótica LGBT, pero de hombres gays trasvestidos, que son los exóticos, que Mamba tú la ves y abajo del ring y su personaje es un hombre y que le gusta que se refieran como hombre y su identidad es la de un hombre. Entonces, nosotras como mujeres trans venimos empujando con esa nueva generación, no para cambiar la lucha libre exótica, la lucha libre exótica va a seguir como es y lo que venga para ellos. Venimos a marcar una diferencia que queremos que se respete nuestra identidad, más allá de un ring, ¿sabes? Porque sea Fabi, sea Shani, sea quien sea, la forma de luchar contigo, contigo, con un chaparrito, va a luchar. Porque es un deporte espectáculo donde te preparas y luchas. Entonces, nosotras lo que pedimos es como el respeto a nuestra identidad en lo que es pues ya abajo, ¿no? Como el cómo te diriges a la gente, en el vestidor, y tipo de cositas que tanto ni es cómodo para nosotros a veces ni para los compañeros que piensan que es una estada de morbosa. Y a veces sí. Pero que no piensen que siempre. Pero que no piensen que es así. Entonces, son detallitos que dices, como dices tú, ¿la lucha libre es la más inclusiva? Sí. ¿Por qué? Porque es un único deporte, ni en el fútbol, ni en el básquet, ni en ningún otro, vas a ver un niño, una mujer, y arriba darnos en la madre todos. Nunca va a pasar. Sí, sí, sí. Entonces, sí es un deporte inclusivo, pero lamentablemente o buenamente, no sé, es un deporte que, como les digo, existe el machismo, existe la misoginia, y existen las jerarquías. Y cuando compiendes el contexto de todo eso, lo que decías ayer, ah, chinga, ¿cómo normalizamos todas esas cosas? Sí, no nos dábamos cuenta. ¿Cómo romantizamos todas esas cosas? Entonces, ahí es donde dices, ay. No, y digo, y este tipo de cosas nos vamos dando cuenta, pues, gracias obviamente a personas que están luchando como tú, a lo mejor, ¿no? En este caso de la lucha libre, pues, por hacernos ver, ¿no? Digo, hacernos, porque así como yo, que a veces de repente ignoramos muchas cosas, pues, hay mucha afición, hay muchos luchadores, incluso que se forjaron con, o sea, seguro que tú has oído de luchadores que nos azotamos en el piso y... Imagínate las ideologías que traen ya desde ahí, ¿no? Sí, 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 no sé. Sus métodos... No sé si has visto, por ejemplo. Tenían métodos muy cuestionables de aprender, ¿no? Un clásico, güey. ¿Cómo va a viajar en avión si va llegando? Y yo así de, güey, qué lástima que tus rodillas se acabaron en ese viaje, pero estamos en 2024 y hay promotores que ya lo pueden pagar, déjanos ese privilegio que tú nos diste, gracias, pero déjalo, o sea, no tienes por qué de... Sí, justo. ¡Qué viaje en camión! Ajá, como que no quieren ver una evolución, es como siempre, no, yo me la pelé, que se la pelé a lo que viene. Y eso está medio fuerte, güey, porque si entieras el contexto de eso, lo que decíamos, jerarquías, el sistema jerárquico destruye, y no solamente a la gente, güey, ciudades, economías, o sea, y se suena, y estamos replicando esos actos porque México es un país que, pues, es el estilo de vivencias que lleva, no nada más en la lucha, fuera de incluso. Sí, me daba risa que, no creo que ya lo hablamos alguna vez, que antes, y incluso ahorita sí le doy mucho el meme, por algo que dijo Conan, como, no, es que los luchadores de antes eran bien pedotes y se drogaban. Sí. Y ahora ya andan que con el teléfono, y muy saludables, y videojuegos, es como, güey, pues, está chido, ¿no? Es un cambio. Yo creo que las cosas siguen siendo iguares, la verdad, pero, ¿sabes algo? Mira, la lucha libre evolucionó de muchas formas, para bien y para mal, y quien sepa hacer el negocio va a estar bien en esto, ¿no? Pero antes no había redes sociales. Sí. Y eso, para ahorita ya es una. Antes los rujos perdían la máscara tres veces, y ahora ya uno ya no puede hacer eso. No, oye. Sí, la verdad sí. No, respeto a los señores, ¿sabes qué? No, sí, no, pero. Perdón por lo de Ruco. Siento que la... ¡Ya! Saquen tu tarjeta de línea, papá. ¡Ya! No, no es cierto, es drama. Pero siento que eso fue un parte de aguas importante, tanto como bueno, como malo. Bueno, ¿por qué? Porque antes la única oportunidad de luchador para ser famoso era triple A, consejo, salir fuera del extranjero a hacer tu carrera. Lo único que podías hacer, porque antes era la revista, y todos los comprábamos, la revista de... ¡Ay, cómo se llamaban! Dos a tres caídas, o sea, todas las que venían en revista con lucha, guerreros del río. Yo diría que ha salido ahí. Era lo único que podías tú tener como publicidad, güey. Sí. Hoy en día, yo creo que cualquiera puede agarrar el celular, entrar a Facebook, y ver a su luchador favorito, y hasta lo que hace y lo que no, y... Sí, sí, sí. Demás cosas. En lo personal, digo que es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque la gente tiene ese estigma de que el luchador, y está bien, de cierta forma, creo, es un superhéroe, ¿no? Como, come frutas y verduras, no te drogas, la vida es bella, y guau, lucha libre, y te brilla el diente. O sea, y la verdad es que no, güey. La vida no es así. Hay muchas cosas bien ojetes. El mismo luchador vive cosas bien ojetes. Entonces, yo en lo personal, me ha gustado siempre que mi personaje sea transparente. Y que como soy, lo vean en las redes, porque justamente me ha pasado a mí, güey. Llegué de Acapulco con la ilusión de, guau, triple A, luchadores. Me tomé foto con ellos, y yo así, me dijeron, vete a Luxo. Yo sigo corriendo, porque guau, mi ídolo, ¿no? Cuando yo empecé a ver que tenían también, pues, como todo ser humano, güey. Defectos, vicios, demás cosas. Y te quedas, sí te quedas, la verdad, como de, ah, ¿no? Entonces, yo prefiero evitar esa desilusión a alguien, y que sepa cómo soy. Y que a pesar de lo que yo soy, y cómo soy, y lo que consumo o no mis cosas, tengo principios, valores, y demás cosas que no me hacen ser una mala persona. Porque, a final de cuentas, yo siempre lo he dicho. Las cosas como ese tipo de comentario no consumientes, o demás, alcohol, bla, bla. Pues, como dicen, todo es en exceso malo, ¿no? Y si lo llevas a un límite, pues, obviamente, te vas a desconectar y vas a andar mal, ¿no? Pero, mientras hay alguien que consume responsablemente, sea lo que sea, ¿no? Cada quien ya se haga de su casa que se quiere meter, o los dedos. Pero que se haga responsablemente, creo que, a final de cuentas, es algo válido también. Porque sería muy, a mí no me gustaría, güey, decirte, ay, come frutas y verduras, la vida es bella, y eso. Y que me veas, a lo mejor, dándome un porra afuera. Y eso no me hace como el peor de los delincuentes, ¿sabes? Solamente es algo que digo, voy a viajar tantas horas, quiero descansar, y ya. Digo, lo mencionabas ahorita, siempre creo que, sin duda, te has manejado como una de las personas más transparentes en cuanto a, hasta incluso, me voy a atrever a decirlo, su vida personal, ¿no? Porque, y digo, y me voy a regresar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. A cuando llegaste a la ciudad y todo esto, porque tú lo has contado en otros lados, y tienes una historia de vida bien increíble y bien cabrona de superación. Y, no sé, si a lo mejor tú nos quieras compartir un poco acerca de cuando llegaste a la ciudad, cómo fue este, este pedo de, dices tú, de venir de una escuela en Acapulco, a, incluso te vimos en triple A en televisión. Sí. Y esto porque, eh, creo que al final esto es un espacio en donde, eh, a lo mejor lo va a ver alguien que está pasando la misma situación, alguien que. Ah, o como dices, que como tú lo dijiste, yo no tenía. Me está pensando. Mi puta idea de, de, de cómo, qué hacer, qué pedo, y que al final, a lo mejor alguien que lo esté viendo justo ahora está pasando por una situación en donde está en otro estado de la república pensando si vendirse o no a Vic Lucha, ¿no? A decir, me quiero ir al Dichidoyo a calar suerte, ¿no? O a cualquier parte de la ciudad. A pagar tres quinientos de renta. ¡Ah, no! ¡No es cierto! No sé, no, digo, lo, lo dije por, por poner un ejemplo, ¿no? No, no, salvos al Willy, ¿eh? Willy. Ay, Willy. Dicho Willy Bandera dijo que se iba a venir a la ciudad y le valió madre. Sí. Perdió el vuelo. Es de Guadalajara, ¿no, él? Sí, pero, pero, ya se va a venir a la ciudad, pero perdió el vuelo. Otra vez. Yo tengo un cuarto libre. ¡Ah! Ahí está mi Willy, ¿qué chingón? Ahorita le hablamos, anda batallando. Ahorita le hablamos. O sea, dónde caer le dice. Perdón. Yo, perdón. No, te rompí ahí. Pues, nada, o sea, mis inicios en la lucha, como te lo platicamos ahí fuera del aire. Sí. La verdad es que jamás pensé que yo fuera a lograr algo, ¿sabes? La verdad es que nunca pensé que yo fuera a lograr algo, entonces, me gustó, claro, que yo me daba la lucha, yo veía la tele y decía, quiero eso, y entrené, vi ese SmackDown en tele pública y dije, quiero hacerlo bien, a raíz de ahí viene como mi debut y esas cosas, y pues, nada, justamente emprendí muchas cosas, como, fui entendiendo cómo es el sistema de la lucha libre, ¿sabes? Desde las jerarquías, desde el no puedes hacer lo que tú quieras, desde te mandan, cómo se lleva el orden de una lucha, cómo te debes dirigir en los vestidores, compañeros, aprendes a desarrollarte, ¿no? Pero sobre todo, lo que mencionamos en la transición, todo eso, yo aprendí a ser un exótico, porque realmente no es como que te enseñen a la transición, ¿no? Entonces, agarré todas las manías, todos los modos, como ese tipo de comportamientos, porque es como lo que me fui adaptando, y nada, creo que al final de cuentas, si yo hubiera sido una morra trans, ¿no? Que llega y, desde que tú me dices, oye, carnal, esto, y yo te diga, ¿sabes qué? Respetame por ser una mujer. Ya. Es algo que está bien, porque marcas límites y estás en tu lugar, ¿sí? Pero aquí en México te van a ver ya. La verdad, la verdad, güey. Te van a ver ya, ¿por qué? Porque la gente dice, no mames, pinche puto, se siente más que las viejas, no mames. Porque es que la mamá tiene ese estigma de que eres de la comunidad, te pueden picar el culo, te pueden como hacer lo que quieran y te gusta porque esos piensan ellos, y a lo mejor sí, pero es como de güey. Y tienen razón. Y tienen razón. Pero no se pasen. Pero, o sea, oye, no, o sea, son detallitos, ¿no? Que dices como chale, güey, ¿no? Quitar esos estigmas. Entonces, a mí me tocó hacerme como justamente mi historia en la lucha libre para llevarme con los compañeros, evitar problemas, viajar a gusto, tener trabajo, abrirme puertas. Sería pero que era, la verdad. ¿Por qué? Porque mira, justamente, ¿qué pasaba? Si yo le decía, me llega a limizar algo, yo le digo, no, respésame porque soy mujer, se va a poner al pedo, vamos a llegar a una discusión. ¿Qué prefería yo? Que me diga, oye, canal. Y yo me prefiero decirle como, o que me diga, ay, qué huevotes, ay, chupas, y cosas así como sobrellevando para hacer como amistad. Y le dije, ajá, y como caer chido porque si no iba a ser muy tenso para mí. Entonces, son detallitos, ¿no? Que a mí me hicieron como hacerme fuerte y como decidir tener una vida más, pues, más libre, ¿no? La verdad. Y en la lucha libre igual porque son experiencias fuertes y ambientes fuertes que dices, si no te adaptas, te pisan. Entonces, ya cuando llegas a Ciudad de México, ¿llegas con los principios de tu personaje exótico? Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo fue esta transición? Llegaste aquí y dijiste, ay, mejor siempre no. Así de que soy en México y ya soy mujer. No, pero después siempre no. O primero pruebo con el personaje que traía o cómo se dio esta evolución. No, desde que yo me quité la máscara, bueno, desde que yo empecé de hombre enmascarado a exótico enmascarado, para mí ya era un guau. Ha sido un guau porque me quité una presión social de encima tremenda. Entonces, ya era como algo increíble, ¿no? Llego a México con ese sistema de soy un exótico, soy un hot y bla, 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 y pues seguí siendo uno por muchos años hasta que conocí a Miss Gaviota. Cuando conocí a Miss Gaviota, yo seguía replicando esa violencia porque lo primero que yo hice fue darle carrilla. De que puto chichón y tú no eres mujer y cosas bien violentas que después dije, güey, ahora ya entiendo y digo, verga, güey, ¿qué hice? No, pero estaba bien pendeja, me hice ocho años. O sea, digo, pues sí. Ok, ok. Entonces, estaba chiquilla. Pero justamente a partir de esas cosas, empecé yo a entender quién soy yo. Que lo mío era más allá de un personaje, que lo mío no nada más allá como bajo del ritmo, desmaquillo y ya. Entonces, entendí porque ya estaba haciendo eso, ya estaba en hormonas, ya estaba haciendo muchos cambios, pero no sabía las palabras para defenderme, la información que tengo hoy en día, justamente. Entonces, creé todo esto como pude. ¿Y qué pasaba? Que pasión y mucha banda de los exóticos no lo entendían. Porque a pesar de que estaba ya Miss Gaviota hace años, siento que él no tuvo la proyección tan fuerte que a lo mejor en su momento yo tuve cuando entré triple A y eso me colocó en una situación en la cual gente me volteaba a ver y desde el mensaje que yo daba aprendían un poquito más de todo este tema, ¿no? Entonces, eso me ayudó como a tener un parteaguas para ser también un referente en el activismo de la comunidad trans y poder como identificarme a mí misma. Ya como la mujer que yo soy, transexual, para poder planteárselo a la demás banda de luchística y del gremio y todo eso. Porque justamente, mira, hay empresas como Impact Wrestling, IW y otras así gringas fuertes que tienen mujeres trans en el roster, güey. Pero nadie lo sabe. Incluso a lo mejor tú la buscas ahorita y dices, ¿a poco esta vieja es trans? Porque realmente se ven muy guapas. Sí, apenas pasó en Impact. Está Nyla Rose, este Shailo Rose, creo que se llama la otra, no sé cómo se llama la otra chica, pero son como 3, 4 y bien posicionadas y fuertes y nadie sabe que son trans. Y me acuerdo que pasó apenas recientemente en Impact que una luchadora como que confesó que era trans. Ay, no la dejaron subir en no sé qué país. No, esa que fue con Nyla Rose, que ella sí se ha sabido como que es trans y está parte del roster femenil. Pero una luchadora, ahorita se me fue el nombre en Impact, como que dijo, soy trans y todo el mundo se quedó de, ¿qué pedo sea? Tosa chinga, chinga. Ajá, porque, o sea, si no lo decía ella, la neta nunca hubiera sabido la gente. Y es que, ¿sabes? Ese es un tema importante porque, mira, existe algo, ay, es que qué fuerte, qué fuerte ese tema. Hay mucha mala trans que, como te decía, existe un sistema binario, eso es algo real, hombre o mujer, ¿no? Y hay una raya en el medio, güey, ¿no? Entonces, si yo soy trans, a lo mejor yo estoy aquí, hay otra trans que está acá, hay otra trans que está acá y bla, 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 y son válidos, ¿no? Hay trans que están cerca de la mujer, pues, y son como muy extra femeninas, uñas, todas, transpiran feminidad. Hay otras que están más para acá y se ven como con barba, pelos y siguen siendo mujeres. mujeres trans, ¿sabes? Porque tu identidad es como tú eres, no como lo que es tu expresión. Una cosa es identidad y otra cosa es tu expresión de género. Es como si tú te gusta el metal, te pones una camisa de metal para que la gente sepa. ¡Ya! Para que la gente sepa que te gusta el metal. Sí, sí, sí. El metal. Entonces, son referentes y es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en México, justamente, ese tema del cispacin, el parecer una mujer cis, una mujer con panocha, es esto. Hay mucha mala trans que todavía no tiene un cispacin y te siguen, pues, agrediendo. Perdón. Cuando tú ya tienes esta protección, no seas cispacin, ¿qué pasa? Que la banda te ve mejor. Entre más femenina y más bonita seas, más aceptación vas a tener. Entonces, hay banda trans que no tiene esta economía para una cirugía, para hormonas. Ah, ok. Y, güey, van a salir a la... Sí, claro, porque salen a la calle y dicen, no, no es trans, es vato. Y la empiezan a agredir, agredir, agredir. Sí. Pasa como esta morra que nadie sabía que era trans. Y ahorita que alzó la voz dijo, soy trans, la banda, aunque se vea exactamente una Barbie, y es como, güey, ¿por qué quieres exponer a la gente a que vive estas violencias? Entonces, por eso de ahí viene como la necesidad de que se comprendan los temas trans, porque son la gente que más violentan, somos la gente que más matan, y nadie hace absolutamente nada. Entonces, de ahí vienen todas esas necesidades de la comunidad. Y saliendo un poquito de la lucha, porque esto que mencionas creo que sí es muy interesante, ¿crees que ha afectado cierta, este, estereotipar esta comunidad? Porque, por ejemplo, empecé a ver que tuvo mucho auge gente como Victoria Volkova, que hasta salió en Playboy, pero al final es como que ahora es el arquetipo de la trans, y es como de, es que deben de ser así. Y si no te ves así, viene esta agresión. Sí. Es un tema fuerte porque, mira, justamente las diferentes generaciones, yo quiero mucho a mis gaviotas, y le tengo un respeto y una admiración hoy en día, muy grande, por lo que ha caminado para que nosotras podamos estar, ¿no? Pero gaviotas es esta banda que le tocó ese tipo de violencias, y son cosas fuertes, donde ella sí, ahorita había una morra trans, y no trae implantes, no trae un súper cara bonita, es un vato. Y es donde yo le digo, no, hermana, es como nosotras. Tú no tenías tampoco el ingreso antes, yo tampoco. O sea, ¿sí me entiendes? Y acerco ese tipo de conciencia para que justamente sepamos más de ese tema. Ahora, ¿qué pasó? De un tiempo para acá, yo hice, soy de la comunidad Ballroom, que es un espacio de mujeres trans, y para mujeres trans, y banda seropositiva, y gente negra, y banda que ha habido desprecio y discriminación. A partir de esto, yo me hice consciente de muchas cosas, y dije, güey, en la lucha libre falta esto, falta un espacio que sea una comunidad. Dije, porque yo llegué a los exóticos, y sí, de alguna forma es una comunidad que tapapacha, porque si yo le digo, ¿sabes qué, mamba, diva, Jessy? Y este güey se pasó de verla conmigo, de alguna forma está conmigo contra él, ¿sabes? Y le van a dar. Pero no es comunidad en el aspecto de que no tienen la empatía de entender más allá de lo que es su juicio de varones gays, ¿sabes? Entonces, yo dije, vamos a hacer esto de juntar las morras trans que somos en todo el mundo, güey. O sea, bueno, al menos en México, porque no hablo inglés, ¿verdad? Pero yo me hice un grupo de WhatsApp, voy a meter a las puras morras trans para que haya como un censo. Porque a la comisión de box y lucha le vale ver que no hay ni siquiera un censo de cuántas mujeres trans son. Esto es una gran pregunta porque vamos a entrevistar a la comisión. Eso es para ti, fantasma. No, no, al Estado de México. No sé quién es el de ahí. Pero justamente, esas son cosas que creo que la comisión de box y lucha, al menos nosotras como comunidad gay, comunidad exótica, comunidad trans, deberían tener más empatía en nuestras necesidades, ¿sabes? Y no nada más en la comunidad con luchadores, güey. No saben nada de nuestras necesidades como luchadores, ¿sabes? Y creo que si nuestro mayor representante es la comisión de box y lucha, pues ellas deberían hablar con gobierno, con quien tengan que hablar para que haya cambios y nosotros tengamos una mayor, o una mejor calidad de vida, la verdad. Ah, sí está. Eso está interesante. Sí, digo, no, no lo habíamos pensado, güey. Sí, sí, sí. Y tú dices, ya tengo mi licencia. Por ejemplo, ¿cómo se maneja? Y a lo mejor, este, puede ser, no sé, una pregunta desde la ignorancia, ¿no? Porque, por ejemplo, Nyla Rose, la vemos con el roster femenil. Claro. Aquí, ¿cómo crees que se debería manejar? Porque siento que todavía está muy el esquema de, eh, todavía la lucha de, ah, exótico, va con una mujer. Claro, claro. Y. De la fuerza es más fuerte, la va lastimando. Ajá, sí, sí. ¿Cómo, cómo se debería manejar eso? ¿Cómo crees que debería manejar eso? Mira, yo creo que, para empezar hay que ser realistas. ¿Dónde estamos? Es un deporte espectáculo. Ajá. ¿Ok? Entonces, desde ahí ya sabemos que trabajan historias, eh, hay dinero de por medio, hay muchas cosas que, es un deporte espectáculo. Sí, sí. Entonces, yo, independientemente de si tengas panocha, o pit, o lo que sea, yo se me dice, esto es preparación. Si tú eres un buen luchador, con el más pendejo que te pongan, vas a sacar la lucha. Y si no eres bueno, la verdad, vas a ir a putearlo, o va a salir mal la lucha. Entonces, creo que aquí no es como, tanto de la fuerza, ni eso. Porque, mira, si tú ahorita pones, no sé, mi mayor referente es Fabi, porque es una verga. Entonces, pones a Fabi. Oh, sí. Con un, este, chamaquito que apenas debutó hace dos días, esos que tienen cuerpo de lagartija, eres un varón. ¿Y quién crees que...? ¡Ya! ¡No! De esos que tienen cuerpo de lagartija. Otros. Otro. Otro, güey. No, pero, por ejemplo, ¿quién crees que tenga más experiencia para el llaveo? Sí, no. No, Fabio, o sea. Y no tiene pito, ¿sabes? Es su preparación, güey, levantarse en las mañanas, comer bien, entrenar, eso es. Entonces, para mí de ahí partir, para tener conciencia de series, es un deporte espectáculo, vamos a vender esas historias, se va a manejar así, y tener esa conciencia. Entonces, eso, que estén preparada la gente, seas hombre, mujer, exótico, mini, lo que seas. Y de ahí partir, bueno, ok, existen leyes, güey. En la lucha libre, a lo mejor no, porque existen jerarquías, y aquí no se habla ni de demandas, ni de más cosas, porque aquí se habla de vergasos. La neta. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a un McDonald's, ¿no? Y me discriminan o algo, y yo puedo denunciar una denuncia, discriminación, bla, bla, bla. Una central de autobuses. Una central de autobuses, todo ese detalle existe, güey. En la lucha libre no, entonces, son los detallitos que siento que tienen que haber cambios, para que, pues, podamos estar más como en paz, ¿no? En ese aspecto, porque yo no estoy hablando tanto de arriba del ring, porque sí estoy consciente de que hay más fuerza, más detalles, ¿no? Pero, si tú estás preparada a pasar una buena lucha, y se han visto luchas increíbles de hombres contra mujeres, la pena también en la triple manía, que fue Mari y Fabi contra Averno y Chesman, un lucho no tremendo, o sea. Y tu seguridad, más allá de lo que tengas entre las piernas. Entonces, a mí es lo que yo siempre trato de demostrarle a la gente, que no vean como lo que tengo entre las piernas, sino que vean mi talento y lo que haga arriba de un ring. Oye, ¿y cómo es también lidiar con este pedo? Por ejemplo, con los promotores. O sea, hablando de el tema, yo pensaría quizás de vestidor, o sea, quiero creer que de pronto sucedió la situación incómoda, quizás de, güey, pues, ya todos aquí, ¿no? ¿Qué eso sucede, ¿no? A veces es lo que hay, este es el espacio que hay, nos cambiamos todos, no hay pedo, creo que como hombre a veces hasta entiendes que si estaba una chica al lado tuyo, pues, güey, te sordeas para no incomodar, ¿no? Pero evidentemente no todas las personas van a pensar lo mismo, ¿no? Claro, no todos se van a sordear igual. Creo que es un tema complicado y bueno que lo tocaste porque mira, al final de cuentas, creo que eso justamente más allá de hombre o mujer va en tus valores, ¿no? Mucha gente dice, ¿es por qué entras al baño de mujeres? Porque voy a cagar, güey, ¿sabes por qué voy a miar? Es que no sé si es que es el mismo, o sea, güey, en tu casa no tienes un baño como para hombre, mujer, trans, gay, bisexual, es el mismo, es la función de respeto y vas al baño a hacer tus necesidades básicas de tu ansiedad humana, ¿sabes? Entonces yo creo que ya la gente que tiene eso en la cabeza, digo, como, discúlpame que te haya pasado algo de chiquita y que estés reflejando tus traumas conmigo, pero yo no soy la persona que te lastimó ni que tiró, ¿sabes? Entonces, tener conciencia de ese tipo de cosas, me preguntas que los promotores, hay que tener conciencia de dónde estamos, yo no voy a venir a cambiar la lucha libre porque me voy a ganar una verguiza, me voy a cerrar puertas y me voy a morir de hambre, entonces, ¿qué pasa? Pues yo me tengo que vender, yo lo único que sé hacer es luchar, entonces si no me dices, yo no le puedo decir a un promotor, ay, ¿sabes qué? Si no me programas con las mujeres, yo no voy, porque me voy a mandar a la verga, la verdad, y tengo renta, tengo hambre, tengo, ¿sabes? ¿sabes qué hago? Ah, este, pues sí, sin problema, hombre, mujer, lo que quieras, págame, y ya, entonces, yo así lo manejo, pero sí me gustaría que hubiera un cambio, hay gente muy chida, ¿qué onda chiquilla? A lo mejor dicen, oye señorita, buenos días, pero ya desde chiquilla dices, sí, ya, sí, ya, sí, 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 y ya, pues voy porque digo, necesito el dinero, ¿no? Pero sí me quedo como de, ay, y ha habido viajes, güey, que yo desde ahí, ya me marcan, ¿no? Yo soy una persona muy ansiosa, lamentablemente, entonces desde ya me pongo como un poco de, ay, güey, con este pendejo, bueno, ya, todavía voy al viaje, en la camioneta, la banda y lo mismo, y qué chiquilla, es más de lo que comentábamos, tengo que ser una verguera para aguantar como el ambiente, ya voy toda tensa, güey, de repente, hay días, güey, y te lo juro que pasan tantas cosas, que yo ya de regreso en una camioneta así, de que pensando, digo, verga, güey, qué tan mal me veo todavía para que me sigan diciendo cabrón, porque digo, ok, bueno, te la compro, no soy vieja, güey, pero soy segura que así, con esto, no represento un cabrón, güey, tampoco, entonces digo, no, no, mames, llegan días, te lo juro que mi cabeza es mi peor enemigo, y, ay, no, más que el cansancio de otras cosas, me canso emocionalmente de estar lidiando como con todo ese tipo de, de estar educando a la banda, es muy desgastante, la verdad. Sí, me voy a decir como un ejemplo muy común, que sí es como de, güey, o sea, lo estás viendo, salió un video de Wendy Guevara, que según está como en un hotel, y llega un mesero que está en la alberca, y le dice, este señor, ¿qué le traigo? fue la Paulita, ¿no? Y es como de, güey, y todavía hasta está transmitiendo y dice, no hay pedo, o sea, lo entiendo, se confundió, pero dice, no mames, ya vino tres veces y me dice igual, como, ah, qué pedo, entonces sí me imagino que debe ser como, sí medio desesperante aliviar con eso, como de, hasta como dices, o sea, güey, me conoces, ¿no? Y además, ¿sabes? Eso es lo que decíamos, los contextos y los trasfondos de las cosas, eso orilla muchas cosas que también yo vivo día a día, ¿sabes? Porque desde el hecho de relacionarme con banda, yo desde que inicié mi vida sexual y todo, he sido una lucha libre, ¿no? Porque es lo que conozco. Desde el hecho de todo eso que estamos hablando, esos estigmas, esa presión social, este tipo de modus operandis, afecta en todo. Desde el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor yo le gusto a algo y, ah, no, sí, pero güey, cállate, porque no nos vean. Yo entiendo que tampoco es eso como normal de contar, de, ay, me culé a decir esto, o sea, no, es algo íntimo, ¿no? Pero yo traigo eso de que sé por qué haces ese no nos vean, no es como por intimidad, es porque te da vergüenza lo que yo represento cuando estamos juntos. Y cargar todo eso, de repente digo, ay, no, güey, porque voy a plazas que yo no soy pendeja, güey, yo veo como me ven los compañeros, quien me está, digo, no mames. Y hasta que ya voy en el camión de regreso, ya me mandan mensajes, ay, qué bonito, eso te digo. Ay, no mames, ya queda un mes que vuelvo a venir, culero, digo, sacate a la verga. Entonces, son detallitos que digo, yo quiero hacer un cambio porque ya no quiero que mucha banda pase esto, porque eso no nada más es en la lucha, lleva tu vida personal, lleva el amor, lleva tus ingresos, te afecta de muchas maneras, entonces, mucha gente dice, ah, es que se tiran al suelo las trans, no, no es verdad, sino que son realidades que pasan que ustedes como hombres heterosexuales o mujeres, si es género con vagina, no viven por el privilegio de tener una vida normal, como decías de rato, un normal. Sí, no lo dimensionamos, no, no llegamos a eso porque no tenemos que pasarlo o vivirlo, ¿no? Entonces, sí está, sí está cabrón, sí son dificultades que no estamos conscientes. Sí, justo lo platicábamos, digo, de repente decimos, no, pues, pues, digo, palabras más palabras, pero, no lo que te acabas de decir, ay, se tiran al suelo, pero tal vez no es eso, ¿no? Es que tienes razón, ¿no? De pronto, a veces, ni siquiera es que lo hagamos a propósito, creo que ignoramos o no nos damos el tiempo de pensar, oye, si está culero, ¿no? O sea, a ver, yo la pregunta la hice de corazón ahorita que dije, güey, ¿y qué pedo con el vestidor? Si es cierto, ¿no? A mí nunca me ha preocupado en dónde me voy a cambiar, ¿eh? Me han dicho, cámbiate atrás de este pinche carro en la calle, güey, y me vale verga, ¿eh? O sea, me he encuerado enfrente de la gente viéndome ahí cómo voy a salir a luchar, o sea, y de pronto dices, oye, si es cierto, y las chavas como le hacen. Pero lo que decíamos, estar conscientes del mundo en el que estamos, porque mira, ok, bueno, yo sí soy mi derecho, ¿no? Tampoco me voy a poner a decir, si estoy en un vestidor donde van puros hombres, no van mujeres con panocha, ¿no? Y nada hago yo, no voy a decir, no, quiero mi vestidor porque soy mujer, o sea, no, realmente te adaptas, si hay veces en las giras que ni siquiera una Fabia Pacho, una Yago Hamada tienen un vestidor, lo meten en una cortina, ponen una cortina de ahí aquí y aquí se cambian, güey. Entonces digo, desde ahí y lo que decíamos, el machismo, güey, ¿por qué no ponen a Alberto del Río? Oye, y puedo entender que los güeyes no tengan pedo en que te cambiesca ahí en el mismo lugar, pero oye, con las mujeres, ¿qué pedo? Es un tema porque justamente con los compañeros, mira. Se puede entender que también los güeyes sean machistas, pero, y no lo entiendan, pero, ¿qué pedo con las mujeres? O sea, también hay un cierto sector que se pone al pedo. sí, definitivamente, como todos en general, hombres o mujeres, hay gente que le gusta y hay gente que no. Ya. Hay gente muy chingona que no mames, me arropa bien chido, soy una más, no sé, ninguna distintiva como Shani y Fabi, es una gente que adoro mucho, ¿no? Pero sí hay compañeras en su momento que yo sentí que no les gustaba que mi presencia en el visión de mujer. En su momento hubo una compañera con Goya, tuvimos como una vez mi hijo un común comentario que a mí sí me dolió mucho, la verdad, pero dije, bueno, pues respeto también su intimidad y esas cosas, yo no estaba lista con la información que tengo hoy en día para defenderme, ¿sabes? Entonces dije, bueno, me aparto, ¿no? Pasó también con esta señora anunciadora Angie Rose, ¿no? Que estábamos La Hiedra, Shani, no sé quién es más, cambiaron las en un cuarto todas, o sea, de que súper joteras, amenísimas, y ella entró así como, oye, Shania, te puedes salir porque me voy a cambiar, güey, estaba hasta de espaldas, ni quien la va. Sí, es como, no, mami. Pero en ese momento sí me quedé atacada, así me quedé como de, porque entendí, dije, no es como, dije, me estás diciendo cabrón, güey, de salte porque eres un hombre, así lo sentí yo, güey, dije, ah, va. Es como, bueno, mis compañeras, güey, qué pedo, y eso digo, soy consciente de que, así como gente que es chida, hay gente que no, y también creo que es partida del respeto y la conciencia, si a lo mejor, yo en ese momento no tuviera donde ir, diría, sabes qué, pues déjame quedarme, me volteo, veo la forma, ¿no? Pero si tengo donde ir, digo, ah, pues date cámara, me salgo, y chingas a tu madre, y así no, pero son cositas que tienes que adaptar, no puedes como ponerte altanera, ni mucho menos, y entonces, hay banda trans ahorita después de nosotras, que son nuevas generaciones, que no topan ese tipo de cosas, ¿sabes? Y ya están bien chisqueaditas, bien voladitas, y andan haciendo un desmadre por ahí, y dices como, híjole, porque justamente tirando a la basura los logros, o el avance social, que estamos tratando de lograr las demás, ahí no entendí como qué tipo de cosas podría, digo, sin decir nombres ni nada, no se lo digo, la Ariana mami, una perra, es que ella era una amiga en su momento, tuvimos muchos problemas, bla, 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 no la conozco, no, 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 o sea, no cortamos eso, pero, no, ahí van a que pierde el piso, esta morra cuando le digo, trabajaba en la prostitución, vida trans, me dijo un día, porque ya luchabas en Acapulco hace tiempo, pero como todas luchas y ya, y yo le dije, güey, ¿por qué no retomas como lo de la lucha? Gracias a Dios, ya estoy un poquito más parada, donde puedas dejarlo, y pues, este pedo, porque justamente te digo, pertenezco a la comunidad Valrondra, nos enseñan el apoyo entre mujeres trans, la metí, empezó a entrenar, debutó en welcome to mi barrio, empezaba, creo que a cobrar 300 pesos, güey, 200 pesos, yo dije, güey, la neta, pues para su semana no la va a armar, la idea es que ya no estén en una esquina, pero si tú yéndose, ¿qué hago? La empecé a jalar a funciones, la arreglaba bien, güey, cosas que después dije, no mames, creé un monstruo, quería cobrar ya hasta más que una, no se habían hecho ni un tres cuartos, no, güey, y hasta la fecha la quemaron, ya la subieron a redes sociales, el de remascarando, o sea, tiene muchos problemas con muchos compañeros, ya la putié yo una vez, ya la putió, creo también la yes, o sea, no, güey, no, 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 y es donde decir, digo yo, si no tienes como luchador, más allá de si eres hombre, mujer, demonio, lo que sea, si no tienes humildad, güey, respeto, y seas consciente del mundo en el que sabes que, aunque no debería ser así, es un mundo de jerarquías, machisto, misógina, la vas a llevar en contra, la vas a llevar en contra, y te van a hacer vergué, y te vas a cerrar puertas, y va a ser la mal vista, entonces, yo no la conozco, y terminé eliminándola, porque, no, no, muy en pedo, platico esto, porque, creo que, la apertura que tú estás teniendo, y la forma en cómo nos estás, como, explicando, o, pues sí, explicando, o, haciendo ver cómo es este pedo, es muy diferente a como yo siento, que lo hizo en su momento, digo, no conmigo, pero yo veía los comentarios, y veía que, no, es que yo opino esto, no, güey, estás mal, pinche acá, como la pinche agresión, acá bien densa. No puedes usar el activismo trans, como para, soy culera contigo, pero, claro. Soy trans, no me toques, no, yo sentía como, no mames, qué pedo, pues, o sea, entiendo tu punto, déjame entender el otro, y de qué se trata, güey, porque estoy tratando de aprender, güey, pero si tú vienes y me dices, eres un pendejo, porque no entiendes lo que yo estoy diciendo, entonces, yo voy a decir, no, pues, pendejo tú, ¿no? Entonces, y empieza el debate, de nunca acabar, ¿qué tratamos, amigo? Güey, es que eso creo que es algo importante, porque, mira, a mí en Ballroom me enseñaron mucho el respeto a la, a, no sé si se llamará como jerarquías, o algún tipo de jerarquías, pero como el respeto a la gente que ya sufrió, lo que ya no sufrió, que nos dio el privilegio de tener la libertad que tengo hoy en día, y eso es algo que vale oro. Antes, güey, salías, te mergueaban, te mataban, o sea, no mames, ¿sabes? Y ahorita yo creo que nosotras como comunidad, a veces, las nuevas morras, se les olvida eso, se les olvida el sufrimiento y el dolor que mucha banda ya pasó, para que ahorita tengamos libertad, ahorita nos vamos a casar, güey, arriba de la mano, te mergueaban, te mataban, no sé, ¿sabes? Entonces, hay mucha banda que pierde la conciencia de eso, y creo que yo, como yo, 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 estrella divina, mi mensaje en la noche libre, más que ganar máscaras, es que está chido, y justo es eso, que la banda sepa, porque a veces, se lleva este concientizar, a radicalizar, que es como ahorita, yo me siento con la libertad de decirte, oye, desde mi ignorancia, quiero preguntar esto, y no te pones en el plan de, es que por eso no lees, no, pendejo, infórmate, ¿por qué no lees, güey? Y yo, ay, no sé qué leer, porque también creo que depende, como dices tú, si tú te acercas en buena onda, y uno entiende, ah, mira, porque güey, si yo esto te lo platico ahorita con 30 años, yo quisiera eso saberlo a los 15, y mi vida hubiera sido radicalmente diferente, ¿sabes? sí, sí, entonces, también hay banda que también lo hace por chingar, de que, oye, chiquilla, y te empiezan como a apretar mamadas, que dices como, ay, güey, entonces, yo creo que, es lo que decía, la empatía y conciencia, si yo veo que me hablas bien, y aunque sea algo a lo mejor que no deberías de preguntar, o que no sea chido, yo te corrijo, y desde ahí partimos, si veo que aún así sigues de culero o algo, pues vete a la verga, ya veré cómo reacciono a eso, pero, todo a partir de la conciencia de que, son cosas que ni yo sabía, mucha gente no lo sabe, y ni siquiera le interesa saberlo, entonces, qué bueno que se acerquen a preguntar, ¿no? sí, justamente, porque creo que sí hay muchos temas, respecto a esto, ¿no? también que, como lo dices, estaban mis gaviota, estaban los exóticos, pero que, creo que en general, esta diversidad sexual, es algo muy nuevo, que hasta para nosotros, que a veces no entendemos como de, eh, qué pedo, o que sale, es que es, ah, sexual, apenas leí algo de que era, que, bipolaridad sexual, y ya tiene como su categoría, y es como de, madre, si, ay, no estoy entendiendo, ya tengo treinta años, no me siento, o sea, realmente no me siento tan grande, pero ya hay cosas que digo, salen de tu conocimiento, yo no entiendo, no vamos lejos, ¿cómo hizo viral ahora que salió de Leye? lo del compañero y todo eso, ah, sí, ¿no? ok, güey, yo también, yo fui la primera, cuando salió eso, dije, qué mamada, así te lo dije, yo dije, qué mamada, los putos, y la, la, y así, ¿no? O sea, estaba encontrísima, a raíz de que conocí gente no binaria, y que entendí lo que es el binarismo, y el sistema binario, dije, güey, guau, o sea, dije, guau, guau, todo lo que esta banda representa, y justamente quería decir algo, hay dos luchadores que yo estoy topando exóticos, que justamente nos engloban como exóticos, porque es lo que aquí en México se conoce, pero para mí, ellos son algo distinto, e incluso más nuevo o el futuro del avance o la evolución de la chile exótica, que es Paimon y que es Andrómeda, para mí son personajes muy fuertes, güey, está bien raro ese pedo, y yo, perdón, ya, no sé si la cagué, pero, yo fue lo primero que dije cuando los conocí, está bien raro este pedo, perdóname, lo hablamos en la semana, porque él me dijo, oye, Topas Andrómeda, hay que invitarla al programa, y la verga, y yo le dije, al chile, he visto un poco sobre lo de que fue a Japón, y este pedo, dije, pero al chile no lo he visto luchar, no sé qué pedo, y dije, pero está bien raro, ¿no, güey? Y es un luchadorazo. Le dije, porque al chile no entiendo, güey, si es, dijéramos en la noche, si es chambas, y qué pedo, güey, no entiendo, güey. ¿Qué es? Perdón, esa era mi introducción, perdón. No, pero qué bueno, porque esto que lo mencionas, yo creo que no nada más tú, mucha gente lo piensa. Este pedo representa a cada chile de gente. sí, porque si lo ves, a lo mejor la palabra no es raro, es diferente, como de. Yo raro dije porque soy un señor, güey. sí. Esto para mí es raro, güey, no estoy entendiendo nada, güey. es un exótico con bigote, güey, no mames. Porque es lo que platicábamos al inicio de la entrevista, por eso para mí es importante que se quede claro esto, el binarismo. sí, hombre, mujer. Yo como mujer trans, aquí son las mujeres, yo me acerco aquí porque yo soy una mujer femenina, y ese es mi binarismo, soy una mujer trans binaria. Hay mujeres trans no binarias, que se sienten exactamente igual que yo y son mujeres, pero no quieren tener esa imagen extrasexualizada, porque es lo que es la sexualización de la mujer, la verdad. Entonces, para mí Andromeda y Paimon son personajes que están representando algo nuevo, que apenas está sonando mucho y teniendo mucha fuerza, que es el no binarismo. Entonces, para mí ellos creo que merecen una gran oportunidad en la lucha libre. qué locura. Es que está bien cabrón, qué locura. No mames, porque justamente mucha gente no lo sabe, no lo ven y hay un exótico y ya. Ajá. Pero gente que sí sabe o que se está cuestionando, oye, yo, yo qué seré, lo ve y dice, ah, güey, yo creo que soy ese. Claro. Lo que decíamos hace rato, va a haber alguien que se va a identificar y va a decir, güey, es un personaje como yo. Como yo, como lo que decíamos en el meme de la sirenita, ¿no? Que se llama la sirenita morena y que se llama el meme de, mira mamá, es como yo, ya. Pero bueno, como ese tipo de cosas que sirve tener un referente, porque no. Sí, en todas las entrevistas, Pimpinera Escarlata, la leyenda, la madre y los exóticos, todos quieren ser como ella, yo no. O sea, yo quiero ver las entrevistas y digo, güey, yo no quiero ser un hombre gay travestido, perdón. Y digo, con todo respeto, pero su trayectoria está perra. Sí, güey. Pero hablando ya como de la identidad y eso, dije, yo no quiero, güey, yo no quiero eso. Yo creo que hasta en mi imagen traes como otro concepto. Claro. Del exótico que habíamos visto como el tipo de traje, de la botana. Claro, claro. Eso como que es algo muy distinto. Para mí, un parteaguas en esto de las imágenes y de la frescura exótica, para mí así lo llamo, fue Mamba. Porque yo estaba acostumbrada a ver a Polvo, a Pimpia, a My Flowers, con batas, como en la época de los noventas de cabaret, como muy así cabaret. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, perdón, pero sí, de cabaret, güey. Y no está mal, digo, muy chulada en su momento, fue un glamour, pero Mamba, para mí cuando la vi. Sí, le compro una ficha. Para empezar, güey, los exóticos salían todos con cumbia. Sí, sí. Y Mamba salió con electrónica, muy como más actual. Hasta uno. Claro, y cómo salió bailando como el circuit, ¿no? Ese tipo de cosas, era algo nuevo. Y ahora que la chamarrita. La chamarra en lugar de las plumas, dije, güey, esos, ya tenía sus treinta añitos, pero dije, se ve joven. Se veía bien, se veía perra, se veía fresca, se veía joven. La neta, entonces para mí en algún momento Mamba fue un gran referente. Hasta que la conocí también. Pero para mí fue un parteaguas donde marcó una generación, ¿sabes por qué? Si te das cuenta, Jessy, ya es de nueva generación, no trae como la cabaretismo, dijeras, ya es otra etapa, los exóticos ya quieren como más otras cosas, y siento que ellos fueron como un parteaguas también. La perra la vi, y sale con su casco, con luces neón, y dice, cosas bien como tronadas, que dices, chido, güey, dejar de etiquetar el exótico como cabaret, como noventa, sesenta, eso ya pasó. Y mis respetos, dije, pero ya estamos en el veinticuatro, ya. Sí, piedritas y led. No, si eso cambia un montón, y siento que ahora viene esta parte que decías, de Paimon, de Andrómeda, que traen un trip bien diferente. Siento que si, una empresa, en este caso triple A, ¿no? Porque, lo que se llama la falta de información, güey, si yo, que llegué a, yo llegué a una de las empresas más fuertes de, de México, que es triple A, y no sabían qué hacer conmigo, ¿sabes? Como yo llegué, cuando Polvoa me presentó, me dicen, oye, por la oportunidad de hablar, ya sabes, no andarte la me huevos. Ya estuve ahí con la licenciada, y me decían, no, si te damos la oportunidad, pero es que con quién te vamos a meter, y dice, porque no hay mujeres tan altas como tú, solo que te metamos con talla, porque estaba talla en ese entonces, y yo dije, ah, qué chido, me estás leyendo como vieja, y Polvoa luego, no, es joto, me traigo con los exóticos, y yo así, pero dije, bueno, yo no sabía nada, entonces, yo quiero chamba, pero si, si las directivas, y es lo que decían la comisión, directivas, todo eso cambiara, güey, y supieran tratar ese tipo de historias, güey, una de las, de las, gente que más consume, y que más dinero deja, es la comunidad gay, tanto así, que en el mes de junio, todas las marcas, tienen una bandera, porque es la comunidad, que más deja baro, güey, la neta, entonces, si las empresas, se tuvieran eso en conciencia, y hicieran una historia, a lo mejor, que identificara la banda, sabes, como, ah, ok, estamos arrastradas, vamos a hacer esa historia así, ah, es exótico, que haga esto, ah, este es no binario, vamos a darle esta nueva historia, para que la gente sepa que pedo, y de ahí partir, pues justo en lo que, es una época en donde, se tiene que revolucionar, hacer ese pedo, güey, lo ha manejado bien, porque es como de, güey, tenemos luchadores trans, tenemos lesbiana, incluso en la Sonic Kiss, ¿no? creo que se llama, ¿qué empresa es? estaba en AW, ahorita creo que es independiente, y ahí está otra mujer trans, que no se irá a ser esta, el chiste es que bueno, hay una morra trans en el roster femenino, y hay un hombre gay, en el roster de hombres, y entonces, si se marca esa diferencia, que si bien la gente lo entiende o no, bla, 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 estás como haciendo algo correcto, porque estás dando un mensaje, y un respeto a la identidad de las personas, y de tu roster, que no se nos olvide, que la materia prima es el luchador, güey, entonces es como, partir de la empatía de eso, ¿no? Sí, estaría chido, y digo, no sé si lo vamos a censurar o no, pero. Eso es para ti, fantasma. Ahí como. Ahorita ponías un ejemplo también de, o sea, sí está chido, pero, ¿cómo se maneja? Con el tema de la jaula de las locas, ¿no? 100%, pero, ¿por qué el nombre no hace eso? Sí, mira, como lo mencionábamos hace ratito, eh, hubo una conferencia de exóticos, en la cual se me invitó, no pude asistir, Dema, del Demasiado, es un amigo que yo quiero mucho, y aprendí muchísimo de él. Yo no, porque ya lo invitamos dos veces, y no quiere venir. Ya, es que no lo dejen en mi sagrada lucha libre. Chau. Oigan, no, es que en esta conferencia, como lo mencionábamos, mira, la clásica entrevista, que es de tu carrera, maestro, bla, 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 ese para mí era una conferencia, en la cual se invitaron a exóticos, en el mes de junio, para hablar de cosas de exóticos, así que joterías, o lo que sea, ¿no? sí. Pasa que, Dema puso a la mesa temas muy importantes, en el cual, dio a entender como, el nombre de la jaula de las locas, pues es algo que aquí en México, así es el sistema, porque vende, güey, y es lo que da risa, ¿no? Como fácil, como exótico, súbete, dale un beso a alguien, y la gente, ajaja, la calentó, porque estás haciendo burla, de que una persona de la comunidad te besó, porque es lo que está mal visto, la jaula de las locas, es el referente a todo eso, güey, de que las locas, las jotas, las mariconas, entonces, Dema dijo, sabes que yo no soy cómoda, o cómodo, con lo de la jaula de las locas, porque es referente de esas cosas, que cuando yo como niño, me gritaban loca, me gritaban puto, me gritaban cosas, y ahora voy a luchar representando esto, y dices, Dema dio un punto muy importante, que tú crees que a Localfa le importó, tú crees que van a hacer algo en la comisión, o van a cambiar, nada, güey, les vale verga, y así va a seguir, viene otro tema ahí, en la misma conferencia, lo que hicimos hace rato, les platiqué, Bugambilla le dice, ay, Dema, es que esto ya parece la rosa de Guadalupe, y no sé qué, invalidando como los sentimientos, o lo que estaba exponiendo Dema, que creo que era el espacio correcto, ajá, digo, güey, era el espacio correcto, porque era algo de comunidad, Bugambilla, es exótico, pero no pertenece a la comunidad de LGBT, al menos abiertamente, entonces digo, güey, no puedes invalidar tú como hombres heterosexuales, de tus vivencias de macho, que tienes privilegios, que no vives violencias, como lo que está diciendo alguien, que sí es un referente para muchos de una comunidad, entonces de ahí digo, no sé, y yo he tenido mucho el tema, no lo voy a cambiar, ni va a pasar nada, pero lo quiero decir, porque tengo el tema de que hombres heterosexuales usan el papel exótico, porque creo que, si yo ahorita voy a un oxto y pido trabajo, y él va, y él va, es más fácil que se lo den a ellos, que me lo den a mí, porque soy mujer trans, y mi papel todavía no dice mi nombre correcto, porque tengo el pelo largo, y córtatelo porque eres un varón, vives discriminación, entonces, desde esa herida, yo te puedo decir, ustedes como varones heterosexuales, tienen muchos más privilegios y oportunidades de comerse el mundo, nosotros como maricona somos malvistas, y no tenemos todos esos privilegios, y que ahorita un hombre heterosexual, venga al exótico, a jugar un papel exótico, en lugar de andar con los hombres, digo, le estás quitando la pantalla, a una jota que a lo mejor viene de la prostitución, de la calle, queriendo salir adelante, entonces, yo sí estoy un poco en contra de eso, y respeto a mis compañeros, y los quiero mucho, pero yo estoy en contra de eso, y además de que viene el tema de que, es que, no nos cambien con las mujeres, porque nos están viendo, yo no voy a ver a las viejas, güey, lo va a ver a un hombre heterosexual, que anda de exótico, pero yo no, entonces ahí dices como, y eso nadie lo habla, porque nadie lo sabe, mira, también se ha escuchado, ese pedo, de compañeros que, sean o no exóticos, se hacen pasar, y mira, ahí están de pinches, viejos cochinos, yo yo siento que más, son esos hombres, que, yo soy exótico, soy exótico, y ahí están de pinches, de la, conozco, yo también he visto varios, ahí sí no voy a decir nombre, porque no quiero que me imputeen, pero sí he visto varios, yo también, y eso, y en contra de eso, porque al rato yo voy a una arena, me van a generar, como si fuera morbosa, y es como, claro, yo te voy a viburar tus celulites, y otras cosas, perra, pero no te lo andan viendo la panocha, ¿sabes? O sea, como no, y yo creo que también es eso, digo, bueno, o sea, ya estás, no los puedo quitar, pero tampoco, echen para atrás todo lo que hicimos, exacto, porque a lo mejor, Bugambilla es como de, ok, entiendo tu punto, pero carnal, yo sí tuve que lidiar con esto, o sea, vas a hacer este papel, respeta, ¿no? lo que vas a hacer. Eso, eso, que sepas, como lo que decíamos, las nuevas generaciones, que sepan, sepan donde están parados, y si tú vas a ganarte el pan de tu comida, y de tu familia, de sustento, con el nivel exótico, o con la, haciendo un lucro, de la comunidad exótica, mínimo respeto a la comunidad, que se está dando de comer, yo en lo personal, así lo creo, porque es como la gente, que hace la apropiación cultural, es lo mismo, güey, es lo mismo, están haciendo como esa de la gente, centrificación, creo que se dice algo así, es muy igual la misma, tan neta, hay que quitar la oportunidad de la banda, que sí merecía este lugar, y que sí es de la comunidad referente, y, ah, la verdad, ay, ay, tenemos un chingo de preguntas, oye, eh, con la, digo, ya lo hablamos, por ejemplo, con los compañeros, con la, con los promotores, con la afición, qué pedo, o sea, la afición, cómo, eh, cómo entiende, o desde tu perspectiva, cómo entiende, eh, tu rol específicamente, pues, hay de todo, yo creo que hay de todo, porque hay gente que, te lo juro por Dios, yo me he ido de arenas, así con una lágrima en el ojo, porque hay gente que se me acerca, una vez, ah, eso ha pasado en una función, fue la familia, me estaban mami, mami, de que estrella, estrella, y así, ay, hijo de su pinche madre, ¿no? Me dían hasta la verga, me dije, bueno, ahí voy, y ya fui y todo, y no, es que mire, mi hijo, te trajo este, un cartel, era un cartel de que, los exóticos, y así, yo dije, ay, no mames, no, no, yo dije, ay, un cartel, dije, no, no, eso no, eso no, eso no, dijo a la verga, qué miedo, güey, entonces, me lleva este cartel de los exóticos, y todo, me dice, es que, me dice el niño, así, y el niño se me acercó, y me dijo, es que yo soy como tú, y yo dije, ¿cómo, como yo? O sea, yo luego entendí, obviamente, no soy pendeja, dije, güey, qué chido, luchador, distraído, no mames, si te olvidan las cosas, entonces, me dijo eso, güey, y yo sentí bonito, y luego, le dije, güey, qué bonito, y el señor se me acercó, me decía, oye, yo quiero que, pues, platiquen, y se le puede dar un consejo, porque nos ha dicho, y así como hay gente así, también si ha habido gente, que por ejemplo, no es que no lo entiendan, sinceramente la ignorancia, o sea, no lo sabemos, y yo no me voy a poner a ofenderme, porque digo, es gente que de alguna forma, me está admirando, y de amor, ahorita no lo entiende, pero más adelante, lo va a entender, ¿sabes? Y no pasa de que gente, qué onda carnal, una foto, y yo, hijo de tu puta, pero llega a la cámara, y hasta ahí, no tengo que ser como, ay, mira, no, es que esto, y ya está, no, entonces, como lo que decía desde el inicio, consciente en el mundo que estamos, porque si no, o eres mamón, o vas a violentar gente, o nunca vas a quedar bien, o va a ser un tema de nunca acabar, entonces, conciencia siempre de donde estás parado, y empatía de que, la gente también no sabe todo lo que tú ya sabes, y es que, no manches, qué locura, me imagino que también, te ha pasado que, banda, no se descuenta, o sea, como que, de la transición, de la transición, porque, a ver, espérame, me voy a acabar a mi papá, que anda aquí, mi papá, oye, es que pasión cristal, no manches, si parecía mujer de, así, pero mujer, pues es que, yo creo que la veía con ojos de amor, porque pinche espalda, no, no, pero no, es que, te hablo que, esto no fue hace, de que dos, tres años, o sea, de las primeras, no estaba tan puteada la pasión, de las primeras presentaciones, que hacía en triple A, que te hablo hace doce años, imponente, alta, delgada, y era, era como algo nuevo en triple A, que de verdad, decías, no manches, a la verdad, se veía muy bien la pasión, la verdad, entonces, me acuerdo mucho que mi papá decía, no más, es que la pasión, no manches, si es una mujer, o sea, entonces, digo, si ha habido banda, fíjate, me pasó una experiencia, con un chavo, cuando yo recién llegué a México, bueno, a vivir sola, pues, porque ya con polvo, después ya chavo acá, ¿no? Ahí conocí a un chico, que no sé su nombre, pero yo empezaba a salir, y siempre que él llegaba de, Michoacán, subía a verme al cuarto, porque yo vivía en el piso de arriba, y, ay, hola güera, ¿cómo estás? Yo, enamoradísima, total que un día, se dio de que, pues, cogimos, güey, pero, ahí no sé si me chamaqueo, no sé, me chamaqueo, dice, un tomado como tú quieras, allá en casita, a la hora de la hora, güey, pues, empezamos a, pues, a coger, ¿no? a fajes, y ese, aquello, y él me quería meter los dedos, güey, o sea, como de a panocha, así, y, obviamente, pues, ¿cuándo? Pues, yo así de, ay, qué incómodo, y yo sentía como hasta le escaraba, güey, y yo decía, ¿qué, qué hago, güey? En ese momento yo decía, qué verga hago, güey, me dio más ansiedad, güey, y miedo de que, donde piense él algo, y que yo no sé eso, me va a ver ya, o sea, me dio más miedo, güey, que disfrutar el momento, entonces, al momento nomás quedó más que me diablir las patas para que ella entrara, y la apreté, y dije, ay, no sé, güey, dije, ya, pues, ahí date, no sé, pero esa fue la experiencia que dije, güey, qué pedo, después platicé con él y me dijo, no, güey, es que en la neta yo, pues, no sabía tanto, y así teníamos pocas veces de ver, no sé, yo dije, como de XD, ¿no? O sea, me quedé como tripeada, pero sí, sí ha habido mucha gente que, que, pues, no lo anota, o sí lo anota, pero no sé, o sea, pues, al final de cuentas, mira, es eso, trae, se ven vatos, no sé, no, pero realmente siento que es como la perspectiva de la gente, lo que tú ves y la esencia que te transmiten, siento, ¿sí? Sí, porque sí está, está cayendo, digo, al final, he escuchado, ¿no? O sea, escuchado. No, 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 escuchado. Escucha. en funciones que. Oye, ya te llamó, tú me olvidás de mi telegram. No, si escuchas como el comentario de, es que está muy alta. Sí. Porque está muy alta y se van como. Y empiezas como. Ajá, pero como que no captan. Yo creo que a lo mejor tu primera imagen, si ves como una feminidad, no sabes si hombre o mujer, pero ves una feminidad, una imagen femenina. Ya dijeras tus desglosas, ah, está muy alta, ah, está muy ancha, ah, está muy, ah, sus pies son, o sea, ya empiezas como a leer la característica, ah, es varón o X cosa, ¿no? Pero empiezas como a hacer una lectura, entonces lo que hablamos hace rato, el cis passing, entre más bonita seas, más aceptación y privilegios vas a tener. Y no nada más como trans, como mujer también, porque los vatos son cabrones. ¿Qué pasa? Hay unos hijos de su puta madre, luchadores, no mames, güey, pinche morra gorda, yo los veo, digo, hijo de tu puta madre, me metan en un espejo, digo, no mames, güey, ¿sabes? Entonces, eso existe para todos, lamentablemente, ahí entra ese tema, la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Esa no te la vengo manejando, esa palabra, esa palabra no me la aprendí en la universidad. La hegemonía es este estructo social que te enseñan que es lo bello, lo que es bello y lo que no. ok, ok, Tú prendes la tele, un comercial de colgate, vas a ver un hombre blanco y una mujer. El estereotipo que tienes. Una mujer blanca, bellezas hegemónicas, güey, y la gente que mestiza, latina, prieta, de cuerpos diversos, no vamos a estar en este mundo de privilegios, güey, porque somos los feos, los mal vistos, y eso te lo enseñan en todo momento, digo, prende la tele ahorita y vas a ver actores y todo. Claro, sí, 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 un estereotipo de algo, ¿no? Lo que te decía hace rato, que ahorita se puso como en tendencia, que muchas influencers trans ya tienen como esta parte del estereotipo hegemónico de, es que te tienes que ver así. Y eso está bien destructivo. Está bien culero, como tú lo dijiste hace rato, si tienes los medios, a huevo, güey, y si no, güey, eso está bien culero para tu, no sé tu autoestima, tu ego, no sé cómo decirlo. A todos nos toca, es como de, ay pues, tengo que ver. ponlo al revés, que, que tu imagen sea el güey mamado de la verga, y tú, ay, yabalí verga, y pasa. No, y el camino a esto es comer chido, yabalío verga, ¿no? Con pedos como dos veces al día. Claro, y más si estás en una situación de precariedad, que no tienes, como no tienes una buena posición económica, con la estudio, yabalá, y dices, güey, no es que yo no quiera, el sistema me lo están negando. Sí, 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 pero si está cabrón. Y, por ejemplo, ahorita mencionabas esta parte de, cuando recién ibas llegando acá, y me voy a regresar un montón. No, está bien. Es que tú decías que cuando empezaste como con este papel exótico, tu familia como que dejó de ir a las funciones. Sí. ¿Qué pasa cuando les dices, pues me voy, o sea, me voy a ir a la ciudad de México? La verdad, ay, qué fuerte. Este, porque justamente, actualmente estoy atravesando como la consecuencia de muchas de esas cosas, ¿sabes? Actualmente con treinta años. Desde pequeña, cuando, antes de todo esto, yo empecé, bueno, empecé a darme cuenta de cosas, y a la par de eso digo, salí del clóset, bla, 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 yo sabía que no era bien vista, que yo ya era, satanás de la familia, ¿sabes? Porque yo no fui criada por mi papá, me criaron mis abuelos, mis tíos. En cuanto yo dije soy gay, porque yo no sabía soy una mujer trans, sabía que soy hot y ya, entonces no me quedó más que sí soy gay. Me dejaron de dar privilegios, de comprarme cosas, de llevarme a la escuela en carro, de irme a ver, de, ¿sabes? O sea, y era de que si me veía en la calle jugando con mis amigos, de que ya métete a la casa, y te vas a caer patadas a esta casa, y gritándome cosas porque, pues no sé a lo mejor por qué, la verdad, pero pasa esas cosas que dije, chale, ¿no? Entonces desde un momento, eh, a la par de eso digo, yo empezaba como a empezar a maquillarme, y es donde más insegura estás, porque de la gente no está, es horrible, la verdad. Entonces cuando yo pasé esto, eh, mi tío, un tío manda a mis primos a decirme, como en la calle jugando a los niños, y iba atravesando, y me dijeron así como, es que qué asco, y puto, y cosas así, ¿no? Desde ahí dije, güey, me voy de la casa, así de que al otro día dije, me voy de la casa, y me voy de la casa, y me voy de la casa, entonces, yo siempre he sido muy dependiente de mis parejas, lamentablemente a las mujeres por esta herida, porque yo en ese momento hablé con el güey con el que andaba, y dije, ¿sabes qué pasó esto? Y me dijo, me quiero ir, güey, ¿qué pedo? Y me dijo, pues vente para acá. Me fui, y de ahí para acá, pasaron meses, años, un año tal vez, cuando fue el Partid Aguas para que me viniera a México, porque dije, ya no, ya no, ya no, ya habían matado a mi hermano, por este tipo de cosas, yo me quise acercar a la comunidad, pero mi primer acercamiento no fue como chido, porque me acerqué a banda que había vivido vivencias pues duras, ¿no? Que estaban la prostitución, drogas, talón, todo ese tipo de cosas, y mi acercamiento fue, ¿qué quieres ser de nosotras? Prostituyete, sé perra, sé esto, entonces como que viví una vida que dije, güey, yo era alguien de casita, de que así, ¿sabes? Dije, pero las vivencias te orillan a eso, no es que una quiera a veces, y cuando ya tienes eso dices, ay güey, entonces desde pequeña yo me fui, me fui, cuando cumplí 18 y me vine para acá, para México, pues nada, sinceramente eso no me viene egoísta, pero me olvidé de ellos, o sea, como que hice mi vida, o sea, viajaba para allá a verlos y todo ese tipo de cosas, pero era como muy breve, o como nomás, iba una semana y yo ya estaba como, ay, yo quiero irme a México, yo quiero irme a México, yo quiero irme a México, ¿sabes? Sí, era más como por compromiso, entonces, hoy en día te digo con 30 años, ya con conciencia de todo lo que viví, que normalicé, que romanticé, que hoy en el sé que no estaba bien, trato de poner límites, y eso es lo que ahorita ya me hace ser a mí la mala de la historia con mi familia, ¿no? Porque ya les marco límites, como de, ¿cómo te atreves? Si somos tu familia, debes de dar la vida por nosotros, y es como de, no, tú me hiciste que me fueras. No, y es que es una constante, ¿no? Seguramente que tú sabrás mejor, o sea, que es una constante que cuando sufres este tipo de violencia, se recurre a, pues, a ese tipo de situaciones, que no son gratas, o sea. No hay nada más que esto. Claro, ajá, y entonces, cuando vienen las consecuencias, dices tú ya de la familia, de este pedo, verga, ahora resulta que tú eres el malo. Ajá, ahora yo soy el malo, ¿no? Ya valió verga, ¿no? O sea. Porque, mira, fíjate, lo profundo de esta plática, lo que hablamos de la lucha libre, el machismo, misoginia, eso no nada más en la lucha libre se refleja desde los años 60, 70, 80, 90, lo que vivieron nuestros padres, lo que vivieron nuestras madres. Sí. Lo que vivió en la supresión, la misma, o sea, cosas que dices, ya cuando también, porque yo tenía muchos problemas con mi mamá, de es que tú me dejas, y es que tú, ya ahorita digo, respira, si tú viviste cosas culeras, esta vieja vivió cosas más culeras, calma, y trato de tener esa conciencia, pero a veces la, la que hace conciencia es uno, ellos lo ven como, esto es lo mejor para ti, porque esto fue lo mejor para mí, es como de, yo la sufrí, tú estás en la gloria, y es lo que decíamos hace rato, de los sistemas jerárquicos, que detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Viene de la mano lo que platicábamos de los autobuses, de que les sufra, porque yo sufrí, güey, ese, ese sistema viene bien castigado, y es una cosa que yo creo que se tienen que eliminar, sí que hay un tipo de jerarquía y respeto a la gente, que ya tiene como un nivel, pero, sí, sí, ese tipo de maldades, güey, y siento que está bizarro. Sí, sí, está complicado, y bueno, ahorita mencionabas algo que, no sé, si esté influyendo en la parte luchística de esta parte de la venta de contenido, aunque es algo que se está haciendo un poquito más tendencia en la lucha libre, ¿cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo, cómo te ha tocado? Porque se tiene el estigma de, ay, es que ya también se está dedicando a esto, y es que está haciendo esto. Que mira, haciendo un paréntesis, haciendo un paréntesis, nosotros hemos, nos hemos jactado de decir que muchas luchadoras de pronto, ya se la van por la fácil de decir, ya no entreno, ya me la llevo más cotorra, porque estoy sabrosa, y me va bien con este pedo, y cuando están luchando están valiendo madre. Sí. Eso nos hemos jactado, como paréntesis. Pero creo que, que justamente ya, es verdad, la lucha libre de femenil siento que está por el suelo, la verdad, de muchas formas, y no creo que tenga que ver nada con el telera, ni el servicio de eso, creo que viene más con la falta de preparación de las mismas morras, pero ese tema es un tema sobre la mesa, ¿por qué? Porque muchos lo satanizan, ¿sabes? Como, ay, ¿cómo va a andar veniendo contenido? Estás emigrando a la lucha libre, prostituta. Eres una celebridad, eres una celebridad. Si tú seas consciente de lo que la verdad de la lucha libre, las garantías que se manejan, ¿cuántas luchas hay por semana? ¿Cuánto cuesta una renta? Si vienes de provincia, mantenerte hijos, no mames, y yo no, a lo mejor, yo lo veo bien porque hay morras que dicen, güey, yo no quiero que un vato me coja por dos pesos que me va a dar, entonces mejor ven una fotito, ni me tocan ni nada, y mira, ya ganó un varo. Entonces yo creo que es la mejor protección para la mujer que la gente quiere salir adelante y que no tiene los recursos o la oportunidad para tener un buen empleo, una mejor oportunidad de vida, creo que está lo bueno. Entonces, creo que viene mucho del machismo y la misoginia como el satanizar la sexualización. Entonces, güey, ustedes tienen privilegios por ser varones, dejen que las morras tengan los suyos, güey, si ellas van a ganar varo por enseñar una teta o algo, pues que lo ganen, la neta. Yo no veo el privilegio ahí porque si yo subiera las mías, nadie me las compra. Estoy mamando, estoy mamando. No, pero es que sí está, estoy mamando. Porque sí está bien satanizado y luego hay banda bien pinche hipócrita. Sí, sí, es como de, es como de, ay, yo te voy a decir un hombre, a mí me molesta, yo, yo respeto y no te puedes pelear con los medios, ¿no? Y eso, ya valió verga. No, no, pinches viejas, pero, yo no tengo nada contra él, yo no tengo nada contra él como tal, porque la verdad no tenemos tanto vínculo, ni mucho menos, y lo veo, y qué onda, güey, o sea, lo saludo. Pero su postura social en las redes sociales, es lo que digo, la conciencia, güey, tienes una página que tiene miles de seguidores, ¿no? Si tú publicas algo, va a causar algo, una revuela, una aceptación o un odio, lo que sea. Si tú, desde tu postura cerrada, güey, publicas como, él es una de las personas que más le tira a las luchadoras que hacen esto y a cierta forma entiendo su punto, porque sí está defendiendo la lucha. que no se le olvide que le tomaba fotos a una agencia de decanes. Ya, y aparte, creo que lo que decíamos, el realismo, güey, las necesidades de los que vivimos hoy en día, güey, la lucha libre no está bien pagada, la neta no está bien pagada, entonces, dejen que la banda gane el taco, güey, ustedes tienen el privilegio de salir de aquí del distrito, no vienen de provincia, no sé, o sea, dejen que la banda se gane. Claro, claro. Si tu gala es este, güey. Claro. Y te voy a decir una cosa, a veces, en lo personal ganas más del telegram, que de la lucha libre. Cuando yo abrí mi telegram. Y él bien preocupado, ¿a qué horas es grecorromana y olímpica? Y que la verga. O sea, sí entiendo el punto. Tú tomas tus bonos, güey. Creo que es rescatable como que la lucha libre femenil se defienda. Y eso es que. Sí, 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 sí. Y que no caiga más. Balancearlo. Exacto, pero creo que no hay que ser tan duros con, con la vida íntima o personal ya de las personas tras, tras el personaje, ¿no? Entonces, justo, una cosa son tus pensamientos, tus sentimientos, tu moral y eso, y otras cosas como tu sexualidad, güey. No porque te viene una foto a ti, quiere decir que voy a coger contigo, güey, ¿sabes? Que a lo mejor no vas a ir a para mi renta y ya, yo ni te conozco ni me gusta. Y el camar. No, no, no. Eso no es así, ¿sabes? Más sin embargo, la gente, le venía una foto, es una puta, güey, no. Aparte hay banda bien hipócrita, que es como de, oh, ya sacó el contenido, está demigrando, la lucha libre, pero el anuncio de son los primeros que, ay, a mí algo que me da gusto, que es ese tema del contenido y esos temas nuevos, ¿no? Lo que decíamos, las nuevas adaptaciones, los nuevos movimientos que se están haciendo, creo que mi personaje, la verdad, a algo que me quiero como recalcar aquí, cuando yo me volví exótica, exótico, yo no quería ser el clásico exótico de los noventas, de plumas, de cabaret. Ya. Yo dije, güey, yo mi referente era sexistar, por eso mi máscara tenía sexistar, porque yo decía, güey, esa vieja sale, y lo que se llama la hegemonía, luchadoras perfectas como Fabi Apache y todo, eran luchadorasas, pero llegó sexistar con peloguero blanca, una mujer con buenos, eh, curvas, eso, hegemónica, movió culos, movió todo, y les gusta que les guste, porque ahorita ya no las miró tantas, la verdad, pero en su momento, fue un boom, el luchillero femenino, la verdad, la verdad, a cualquier novata traía su máscara de sexistar, güey, todas, entonces, quieras o no, eh, hablando de esto, yo dije, yo no quiero ser el exótico que salga y baile, y que dé risa, y que la gente se ría de mí, y yo quiero que digo, no mames, que digan, no mames, la estrella está bien buena, güey, y me he enfocado mucho de ser el exótico que tengan, a lo mejor, no mejor físico mamadísima, pero que digan, no mames, se ve bien, güey, tiene buena pompa, tiene buena pierna, está bonita, está limpia, como ese tipo de detalles, porque yo recuerdo mucho una entrada de sexistar donde entraba, y la gente de que, guau, queriéndola tocar, bueno, queriéndola tocar, y ella le echaba perfume de, ay, no me toques, y dije, güey, esa es una perra diva mexicana, güey, sí, dije, yo como exótico quiero hacer ese, güey, y entonces, creo que de alguna forma logré eso, sexualizando de más mi personaje, la verdad, porque estoy consciente de que mi personaje es un personaje al final del día, pues sí, bueno, también la verdad soy así, pero, pero soy como, uno defendiendo y, no, me voy a verga, yo voy a comprar el mandado, y, no, no, pero lo que voy es de que, supe como aprovechar ese morbo, porque el tema trans también es un morbo, güey, de que siempre dicen, ay, los putos no, pero ahí están de pegados, de que, qué pedo que tendrá, cómo lo tendrá, que, entonces yo dije, voy a usar ese morbo a mi favor, güey, y lo hice, traté de hacer este, esta imagen de que la gente, yo noto, güey, como si dicen, ah, no mames, qué pedo la estrella, ah, no mames, y no nomás en el ring, en los compañeros, los vestidores, o sea, y, eh, romper esos estigmas creo que es bueno, porque justamente, yo cuando abrí el telegram, dije, pues lo que saque, ¿no? No, como me vaya, ¿quién te regala un peso? Sí, eso sí. Cuando abrí el telegram, a los tres días de abril, por Dios, me hice cuarenta y cinco mil pesos, que dije, no mames, ni en la lucha, ni en la, damas y caballeros, hijos de lucha, hijos de lucha, oye, nos vamos bailando el ratón vaquero aquí, jajaja, no mames, así les gustó, sí, no mames, es cuando dices, güey, qué, qué, o sea, la lucha la hacemos porque la amamos, güey, pero yo es donde digo, matemáticamente, me conviene más una fotito y estar en mi casa, acostada en el clima o cosas, y así, ganar un barro, a estar viajando, hinchándome las rodillas, madriano, peleándome con el güey, porque si esto para atrás del asiento, está chiquito y, ¿sabes? o sea, son detallitos que dices, güey, siento que mucha banda en la lucha libre nos falta entender como el otro lado de las cosas, definitivamente, siento que si esto pasara, cambiaría mucho, y nada más, no, no, esto no es para los promotores, han dicho que es el enemigo del luchador, es el mismo luchador, y es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y te ha traído, no sé si decir problemas o algo, justamente cuando empiezas esto, dentro del medio con los compañeros, algo que no lo vean bien, o te hagan comentarios. Definitivamente sí, porque incluso yo siempre lo he dicho, por eso respeto a Gaviota, porque yo he dicho, el que sea o la que sea la portadora de esta imagen, de este cambio del trans y de los nuevos cambios, y las cosas que se exigen, y el respeto y el parteaguas de, se va a llevar como toda la gloria, porque va a estar su nombre escrito en oro, en la lucha libre, porque va a ser un boom, y una nueva generación que marcó la diferencia, pero va a ser la persona que se lleve más vergazos, más odio, todo eso, toda esa presión de sacar adelante una comunidad, entonces, sí hay muchos temas, que te quitan las ganas, de hacer este cambio realmente. Y ahorita, ¿cómo verías este punto? Porque yo había visto en tus redes sociales, estás compartiendo algo de lucha trans. Sí, justamente lo que platicabas a ratito, ¿no? Como yo, ahora que entiendo todas esas necesidades, dije, güey, ¿qué pido? O sea, yo no quiero que más banda tú, oíte, ¿sabes qué? Yo soy exótico, y que tengas que pasar ese espectro de pasar por exótico, hasta llegar a ser una mujer trans, ¿sabes? Quiero que ya llegues directo y digas, a ver, yo creo que soy trans, ah, pues vente con nosotras, porque quiero que aprendas como esto, para que estés lista, para cuando te enfrentes a esto que es la lucha libre, ¿no? Que es el mundo fuerte, donde no te van a decir buenos días, señorita. Entonces, eso es como lo que yo quería, crear un grupo de contención, ¿no? De acompañamiento social. Lo hice, creé un grupo de WhatsApp, dije a las chavas trans, oigan, ¿sabes qué? Pues a este pedo, así, 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 la neta era un pedo, porque gaviota no se lleva con una, otra con otra, y bla, bla, entonces dije, es un pedo, pero necesitamos, y le dije a todos, necesitamos llevarnos, hacer conocernos, hacer conciencia, escucharnos, saber lo que hemos pasado, y por qué estamos aquí, para que ya que realmente seamos una comunidad fuerte, unida, que seamos uno solo, podamos hablar con comisión de box y lucha, o con quien corresponda, para pues realmente nos validen, y nos hagan pues, eh, un cambio que valga la pena, ¿no? O que nos escuche al menos nuestras necesidades, entonces, pasa eso, y yo le dije a la chava, oye, pues vamos a hacer más, entonces uno dijo, ah, pues hay que hacer un Facebook, otro dijo, hay que hacer el Instagram, hay que hacer el TikTok, y entonces lo hicimos, ¿para qué? Porque yo le dije, mira, esto es donde nos vamos a vender, esta plataforma, si llegamos a tener seguidores, sube tu contenido, sube tu contenido, subo el mío, y los promotores van a marcar, a lo mejor, directo a la página, ah, quiero esta trans, quiero esta, y que esta sea una nueva plataforma de trabajo, desde las necesidades que tenemos como necesidad. Y por ejemplo, ahorita dentro de esta comunidad, tú ya dijiste, no, yo agregué como a tal, ¿cómo puede alguien, que a lo mejor no sé, Casajuan de la chingada, ¿cómo puede hacer para unirse a esto? ¿Te contacta a ti? Sí, realmente yo creo que esa es la ventaja de las redes sociales, por ejemplo, la mayoría del grupo, en el distrito nada más están mis gaviota, Ariana, mami, y estoy yo, según yo, somos las únicas redes transsexuales, ¿no? Fuera de la república, hay más, está en Tampico, Harley, está en Veracruz, Lula Linares, está creo en Saltillo, por allá, una chica que se llama Tigresa Púlpura, somos bien poquitas, somos como ocho, nueve, por ahí, la verdad es que somos minoría, pero no porque seamos minoría, merecemos como esa exclusión, o este tipo de cosas, entonces, desde esta minoría queremos como hacer un cambio, y creo que si no nos uníamos nosotras para apoyarnos, pues nunca iba a pasar, entonces, yo sí he visto como un apoyo de ellas, porque hoy en día, ¿no? Publico yo algo sobre ese tema, yo sé que ellas lo van a compartir, y al final de cuentas lo ven mis seguidores, lo ven los de ellas, lo ven los de ellas, y eso como hace como, te digo, la comunidad y el cambio y el activismo. ¿Y cómo has sentido ahora el apoyo de la comunidad que está fuera de la lucha? ¿De la comunidad LGBT? Ajá, sí te ha apoyado, ha habido buena recepción. La verdad es que desde que estoy en la comunidad Ballroom, y ojalá que mucha gente pueda investigar sobre ese tema de la comunidad Ballroom, ¿no? Es una comunidad que lleva muy poco, bueno, entre comillas poco tiempo aquí en México, pero es algo muy importante, y es un gran referente, que te enseña la posición política que tenemos, ¿no? Y la deuda histórica que México tiene contra la comunidad LGBT, y una vez que ya tienes como ese tipo de argumentos, y puedes hacer el activismo, creo que puede cambiar mucho tu perspectiva de muchas formas, entonces, yo, yo me siento más respaldada fuera de la lucha libre, que en la lucha libre, por mucho, por mucho, por mucho, por mucho, por mucho, sí. Porque, por ejemplo, mira, aquí, como te digo, somos bien poquitas las que estamos en el país, en el distrito de las trans, entonces, si yo aquí quiero buscar el apapacho, que es lo más cercano que tengo, los exóticos, y aún así los exóticos, no se han visto en los videos con Jessy, con las shotas, el desmadre ahí es café cargado. Aún así, sí, sí, entonces, no es un lugar donde yo pueda decirles, oye, hermana, me siento mal, o me pasó esto, porque, ah, jaja, pinche, ¿sabes? Y no me quiero vulnerar con gente que me va a cargar la pila, entonces, quiero que realmente como trans, si tengamos ese espacio en el cual podamos como entendernos, para crear el respeto, y poder plantear algo ya bien formal ante la comisión, ante las compañeras, como, oye, ¿sabes qué? Pues esto, mira, somos un grupo unido, no que vean, que digan, no mames, están verguiendo entre ellas, matándose a ellas. Sí, porque eso está cabrón, porque lo platicábamos apenas, se está luchando mucho, y decían de este feminismo, en la lucha libre y todo, pero ves a las luchadoras y todas están en pedos, oye, esa sí es mía, yo ya la vi, ¿eh? Sí, no, no, sí, la dejo. estoy, estoy, supone que deberían de luchar por mejores lugares, pero entre ellas, o se ponen el pie, o, ay, yo no quiero luchar con tal, y es como, sí, es que yo no lucho con tal, es que yo no, ajá, sí, no, está cabrón. Sí, es que los temas de golatría también son fuertes, creo que, la golatría crea este mismo dicho del luchador es el enemigo, el mismo luchador, entonces, si lográramos eliminar eso y tener más empatía, como lo digo desde el inicio, cambiaría muchas cosas, pero lamentablemente es un deporte espectáculo, en el cual siempre va a existir una competitividad, a lo mejor buena, de cierta forma, pero también, pues, llegando a esos extremos y llega a ser como eriza, ¿no? Sí, porque este dosis está cañón, lo hemos dicho, lo dijimos en el programa pasado, que la lucha es como un chisme gigante, güey, donde. Dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Sí, donde todos se tiran con todo. Y la verdad es que es verdad, aquí todo se sabe, sinceramente, yo al menos, yo sí sé muchos chismes, créeme que aquí sí todo se sabe. ¿Uno? Una vez en la comisión, vamos a decir, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no es cierto! No, pero, a ver, ya, a ver, digo, sin decir, no, pero sí es muy común, ¿no? Que mucha banda se acerque contigo como, o sea, que en su vida diaria no expone su sexualidad. sí. Y de pronto es como que tú así, te has llevado seguramente cada sorpresa con. Güey, es un tema, te los juro, ahorita ya lo digo riéndome, ¿no? Pero es un tema que desde que llegué a México a los 18 años. Y no está mal, absolutamente. Porque es 2024. No, empezando por ahí, empezando por ahí, ¿no? No tomarlo como, ¡Ay, ¿ya viste? No, o sea, como el morbo y la fetichización, ¿no? Sino como entender el mensaje. Sí, sí, sí me ha tocado mucho lo que te digo, desde los 18 años que yo, o incluso antes que yo llegué a la lucha libre, pues era el único que conozco, me metí de lleno, o sea, me fui como gordo en tobogán, entonces, independientemente de los entrenamientos, o lo que es el deporte y la disciplina, lo que es mi vida personal, iba de la mano de la lucha. Las pedas, convivios, tratara con luchadores, entonces, obviamente mis experiencias sexuales, fueron con luchadores, y como lo mencionas, ¡Ay, sí, no, sí, la verdad es que es triste, güey, porque todo esto que venimos a platicar ya hace una hora, tiene mucho que ver en cómo te socializas con la verdad también. el círculo de lo que te desarrolla. Porque la banda, güey, es lo que digo, por más que yo me diga, no mames, está muy bien la estrella, no se van a ir a cambiar cerca de mí, para que no la relacionen conmigo, y güey, yo he estado con gente que digo, no mames, hasta chida, que digo, güey, cuente fuerte, estrellotas, que digo, no mames, a mí me estribuiría que supieran que tú me echaste un palo, pero después digo, pues, entiendo como la presión social que te lleva a eso, de negarme y así, pero sí ha habido momentos, güey, hay una persona con la que yo digo, güey, yo, eres mi sueño guajiro, digo, te adoro, y yo quisiera hacer tú todo, pero, y sé que es mutuo, ¿sabes? Pero la presión social que tienes encima de ti, del nombre que tienes, jamás te va a dejar acercarte a mí de ninguna forma. ¡Místico! ¡Ya! ¡No, no, 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 pero son cosas reales, güey, y eso lo aplico como una experiencia, pero me pasa, femenal, así de que cada viaje, es lo que digo, no es broma, gracias a Dios, el personaje de Estrelladivina, lo llevé una sexualización, una forma de manejarlo, en la cual tuvo un pegue muy fuerte, ¿sabes? Porque justo la gente no sabía qué pedo es hombre, mujer, qué es, y estaban acostumbrados a ver a polvo, a pimpy, 50, 40, 60 años la más joven mamba entonces llego yo con 18 años así, claro esto no había visto yo fue algo que a mí me hizo tener mucho peg en la neta, porque gracias a Dios a AAA viajaba cada semana a Monterrey en Bolaredo, Saltillo o sea, por toda la república y en cada plaza por Dios que yo me presentaba notaba ese tipo de cosas en algún momento yo perdí el piso bien cabrón me sentía un culo así de que oye si, no hablamos de tu etapa en AAA si te sentías un culo o no ya pa pronto es lo que decíamos, sistemas existen sistemas en todos lados, aprendes porque yo, cuando yo vine a México yo decía, ah wow AAA y mis sueños se volvió realidad y aunque no me pagaran ni un peso yo decía, yo vengo a luchar y amo la lucha libre pero ya empiezas a escuchar, a viajar y escuchas, oye este güey apenas entró y está cobrando tanto y ya tú tronaste los dedos para tu renta y dices, a la verga, qué pido, ¿no? y oye, que este güey ya le manda el avión y vamos hasta allá y va a chingar yo en camión y ya te empiezas como a envenenar envenenar, envenenar y no sé si sea la palabra correcta envenenar pero pues también es como ver por tus propios intereses, güey entonces de alguna forma está bien eh pasas por ahí y te vas aprendiendo como el sistema de que quieras o no, es como un tipo elite, ¿no? como una, estar fuerte, ¿no? la empresa más fuerte y todos quieren estar ahí y te posesiona pero también viene de ahí mucho clasismo porque de, ay no mames, pinches moleros ay no, pinches y pinches y aprendes, güey que es lo peor que después las pedazuras es la que se vino a molero a otra gente y dices, mierda, güey ya cuando te digo, tienes la consciencia y dices, ¿cómo pude ser tan pinche volada, güey? ¿cómo pude ser tan pinche? sí o sea, a ver, entonces como que me convertí en lo que juré destruir ajá, sí, en un punto en que dices chale, güey, ¿no? entonces siento que el topar a tiempo esas cosas a mí me ayudó para ahorita tener como la cabeza o sea, un poquito más, pues más relax, ¿no? más consciente y no sé, también aquella pinche mamona o así o veces que me tocaban los viajes, güey, en triple A que yo, pues, era la desconocida el frijolito, la nada que ver, ¿no? y viajábamos y todos de que mamba, una foto o pimpi la gente como fuerte, polvo, ¿no? y yo ahí parada, güey viendo cómo les tomaban fotos una foto y tuvo, güey no, pero si me la tomas te lo juro que yo, o sea estaba así viendo yo así de y yo decía como yo, yo deseo que me pidan esto yo deseo ser estar ahí y cuando empezó a suceder yo decía, güey, a huevo entonces, eso me ayudó como a no perder tanto como el piso porque en algún momento sí sí, sí fue horrible sí fue ¿y en qué momento? sí fui como Jessy ¡ah! no es cierto, hermano ¿en qué momento llega este punto que dices ok, sí, ya se me está subiendo o ¿cuál fue donde dijiste? o alguien te aterrizó yo ya estoy arriba yo, yo en lo personal yo, yo, yo sí me di cuenta sola porque vi como gente en el desmare chido se quedaba como cuando yo hacía comentarios como de ay, ese qué, güey pinche molero o justo lo mismo de, pero ¿y tú qué, güey? tú, ¿sabes? como ok, ok y es como aprendes ese tipo de cosas que no están tan chidas y ya pues las empiezas como a trabajar pero te digo no todos se dan el tiempo de autocuestionarse y decir ah, eso está bien eso está mal mucha banda lo ve de lo más normal y pues son los posicionamientos en el clasismo que también en la lucha libre existen existe mucho clasismo en la lucha libre siento yo sí, sí, digo desde que está el término que digo se ha usado y lo hemos dicho por mucho tiempo de moleros y que hagas esta distinción entre moleros y los de la empresa si ya se nota como una diferencia güey y hasta el mismo si ve en un podcast lo dijo no, por eso te digo o sea, desde que se usa el término o sea, en todos lados pasa, güey y no creo que esté tampoco tan mal porque es el modo superandis que llevamos pero sí es bueno tener una conciencia y saber como hasta dónde cruzas un límite hasta dónde están y hasta dónde ya es ofensivo y como gacho sí, exacto hasta dónde ya es ofensivo es lo que sea el mismo ciber lo dijo güey, la lucha libre no es justa si la lucha libre fuera justa muchos estrellas no fueran estrellas y si la lucha libre fuera justa muchos de abajo estarían arriba la verdad, güey la verdad, la verdad y eso es algo bien, bien, bien realista la verdad que no muchos mencionan ni muchos nada lo dijo el ciber o sea sí que el ciber mucho tiempo ha estado arriba el ciber siempre ha sido top para mí la verdad iba a ser leyenda podrá la gente juzgar o no sus métodos de lucha pero es que justo siento que va a por ahí el punto es como muchas veces hace esta crítica personal de güey, o sea a mí me han criticado porque no sé luchar pero aparte yo creo que entre más avanzas menos haces mira triple A cualquier empresa que quieras la primera y segunda lucha ¿no? los chavitos que más traen ganas son las que se matan hasta se andan la ventana a mí me tocó entrar en la pichi temporada en donde contrataron como a cincuenta güeyes y que debutaba uno en cada pichi estado de la república y a la mierda metían a cuatro güeyes seis güeyes y pum pum y eran muchas que bien tráeme a tu güey tráeme a tu güey sí no pinches luchotas bien pasadas de lanza pinche dinero a la verga así y luego todo será como no pues no mames te estás comiendo el mandado en la primera y eso eso es bien real cuando a lo mejor no respetan estos güeyes y hola verga pinche temporada complicada ¿no? o sea siento que es lo que te digo la banda que más echa ganas es la que más tiene necesidad güey y entre más te posesionas menos necesidades tienes entonces ¿qué pasa? lo que decimos los de abajo yo no le vengo a quitar el lugar a nadie tal vez no vienes por mi lugar mamón pero pues llora yo que chingados ¿no güey? o sea pero es que justo estamos acostumbrados a esas jerarquías que es como de güey ¿cómo va a ser más que yo? claro y es como de pues sí jefe porque yo tengo necesidad de que me vean no es como el pedo contigo y tu posición yo quiero también pagar mi renta sale una patada y dice buenas noches y ya la gente lo compró pero yo no y todavía tienes una fila afuera como de no sé cien cabrones y güey eso me hizo lo que me vuela la peluca en la lucha libre no solamente la conciencia va como eso de compañerismo temas trans lgb no 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 eso en general güey los mismos luchadores yo sé que todos andamos sobre el varo y eso es momentáneo y tienes que hacer el mayor varo posible porque el día de mañana te lesionas y la gente te olvida así pero hay que ser conscientes y no hagan rayas güey con las ventas de repente por ejemplo hay verdad que sinceramente una playera güey nosotros le ganamos con darle en 2.50 dos varos le ganamos hay banda que le salga a 3 varos 3.50 y digo no mames me voy a comprar una bueno le compro una a mi hija pero el señor tiene 2 hijas güey y su esposa y a lo mejor invitó a algún chamaquito primo o algo güey las chelas que ella se chingó cuánto varo no te sale luego las entradas que últimamente digo triple a no mames las últimamente las entradas pinches primeras filas de 3.500 ya dejen de traer gente americana que se lleve el dinero la neta si está cabrón si también es güey y eso que mencionas es bien fuerte porque mira justo las empresas triplias es una de ellas mucha gente de provincia venimos y me incluyo y güey nos mordemos las uñas yo pasé prostitución para poder pagar mi renta seguir mi sueño bla 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 viene un gringo un güero una gente hegemónica una gente con ese tipo de características no mames a talla los traían su site a varios le pagaban la mitad de su renta y no creas que la moré los ventajitos a la verdad pollo acá no mames o sea dices qué pedo y es lo que decíamos ahorita todo ese constructo social que lleva a eso donde nosotros no somos valorados porque somos mexicanos somos la materia prima los que estamos aquí es para que tuviéramos una vida algunos lujos pero una vida decente la neta y a veces no vemos eso aficionados no ve eso porque digo al final este este pinche episodio va a llegar a luchadores y va a llegar a aficionados que de pronto ahorita van a estar en sus casas como no mames güey, sí es cierto, no había pensado en todo este pedo. Así que si me quieren comprar playeras cómprame. Ay, ¿cómo? ¡Tres cincuenta la verga! Después de este podcast ¡Ay! No, pero son cositas que dice, chale, güey. A mí me ha tocado salir con ese boom que agarré con las shotas, ¿no? La verdad me sirvió mucho. Para subirme garantía, vivir mejor, me sirvió. Pero íbamos así luego a ventas, ¿no? Playeras, cosas. Y ellas, por ejemplo, cobraban la foto y detallitos. Así que dije, o sea, entiendo y respeto y cada quien se maneja como quiere, ¿no? Pero yo veía como gente, güey, se iba como, ¡ah! Este, gracias. Y se iban, güey. Y yo veía a los morritos y decía, ¡hierga, güey! No, no, no. Yo decía, güey, no, no, no. Llego al punto y dije, güey, no. Me refiero ni hacer playera ni nada y así. Entonces ya cuando yo salgo a las convivencias, me dicen una foto. ¡Ah, sí, sí! Porque yo, güey, no traigo, les dice. Es lo único que yo voy a sembrar a futuro. La neta, güey. Sí, sí, sí. La día que yo ando ahí también como muchos de que hacemos las... Ya no podemos luchar y andamos en firmas, vendiendo cosas para medio existir. Esa gente es la única que se va a acordar de, ¡ah! Esa culera no me vendió tan pasada de verga o no fue tan culera, la neta. Sí, sí, sí. Digo, y creo que muchos luchadores coincidimos en algo que cuando vino Herodes dijo, oye, de repente dice, viene el niño, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta la playera, no? De quinientos baros, güey. Me da un ejemplo. Oye, ¿y el sticker? ¿No? O sea, te... Dices, ala, a ver, no, pues, treinta o lo que sea que lo dé cincuenta, no sé, déjame ver y va con el papá y tú, tú como luchador, la neta, lo ves. Lo estás viendo, güey. Tú ves este pedo de que va con el papá y le achiris y te das cuenta de que ves a la familia acá, güey. Que la estás sufriendo y te vale verga. Yo también un chingo de veces he regalado de que playeras, y Herodes lo decía ese día, decía, güey, yo al... Cuando veo ese pedo, yo regalo la merca, güey, me vale verga, porque, pues, uno no sabe... Su necesidad. Uno no sabe, güey, dice. Y él lo decía, yo cuando regalo una, dice, y no porque... Lo haga con esa intención. Con esa intención, yo regalo una y gracias a Dios me va bien en mi venta. Y yo de verdad también me he dado cuenta que cuando hago eso, yo hasta digo, ya regalé dos stickers, no mames, ya. Cámara, ya, ¿a qué hora me va a ir bien? ¿A qué hora la venta, no? No, o sea... ¿Viste? ¿Sí viste? No, no es cierto. No, pero sí, obviamente, también te das cuenta y es válido que también... Ponte a marcar. Pues ya... Estás culero. Ya es patío. Pa' pronto, ¿no? O sea... Sí, justo, justo. Sí, la neta. Aparte, justo, ahí entra como el conocimiento y dices, güey, ¿cuánto cuesta posesionarte? ¿Tener esa cola de gente cuánto te llevó para perderla por un 30, 50? No sé, dices, no mames. La neta, ahí sí hay que ser como conciencia, pero... La banda, de repente, somos como muy fijados en la masa en lo nuestro y no nos interesa como las demás cosas. Y es lo que te decía, te vas envenenando. Llegas aquí con el amor al 100 de la lucha libre y dices, güey, aunque no me paguen, yo quiero luchar. Pero te vas envenenando. Te vas aprendiendo, aprendiendo ese mañosito. Que no es tan mágico porque es un estilo y afloja de... Pues son tus garantías individuales, al final de cuentas, y todos queremos una vida digna, un carrito, una casa, un patrimonio, ¿no? Pero hay que tener conciencia en qué momentos sí y en qué momentos no. Y, por ejemplo, ahorita, dices, ya, yo ya, a mí me tocó llegar al punto donde se me subió, ¿no? Llegó un punto en el que justamente tú llegando tan joven a un ambiente, pues, que si de por sí es hostil de la lucha libre, dijiste, madres, no está tan chido, o como que te llegaste a desilusionar y dijiste, ya no, ya no. ¿Qué crees que esto, y es bien fuerte esto porque me pasó hace poco, o sea, ni siquiera fue como de chica, ni siquiera fue como de... A raíz de que, digo, yo tengo dos años y eso lo recalco mucho porque para mí fue un cambio en mi vida. Conocer la comunidad Ballroom, para mí fue algo importante porque fue donde yo aprendí quién era yo a empoderarme de decir si soy una mujer trans, no, como de, ay, este creo que, o sea, con miedo, ¿no? Ya digo, soy, güey, y nadie me lo va a quitar. Y desde ahí partir para entender como lo que te decía, yo como mujer trans vivía de buzo sexual, de pequeña, que yo no sabía qué era eso, yo decía como, ah, pues me tocó y ya. A raíz de que conocí a esta banda, supe de que me decían, no, güey, es que eso no debió pasar. No, güey, es que esto así. Y con treinta años digerir todo eso, te caes de peso, güey, dices, a la verga, güey, entonces soy así por esto. A la verga, entonces soy así por esto. A la verga, entonces estoy pasando esto. Tanto así que llegué al momento que, y eso es importante también porque justo hemos hablado mucho de las necesidades trans y toda la gente, ay, pobrecita las trans, ¿no? Pero creo que también es bueno demostrar un lado fuerte y positivo, ¿no? Porque yo soy consciente de que ahora, de lo que estoy viviendo, de que digo, bueno, yo soy una mujer trans y me gustaría ser en el rol femenil, que es para lo que para mí es correcto, por mi identidad. Pero digo, no me voy a tirar al piso de, ay, no voy a trabajar porque soy trans y me discriminan y ya se acabó el mundo y, o sea, no. Al contrario, digo, bueno, ni pedo, me venden como gay, chingue su madre, yo quiero barro y les voy a demostrar a estos fotos que yo soy más verga y que voy a ser bien posesionada, ¿sabes? Así como, desde ahí trato de sacar fuerzas de esas cosas para que, justamente, ¿por qué? Porque muchas de mis hermanas trans en Balrón pasan eso de que van a pedir trabajo y no les dan porque son mujeres trans y van a eso y les discriminan y ta, ta, ta. Entonces, muchas son, acaban en situación de, desde bajos recursos, de precariedad, ¿no? Y van con esa bandera y es donde digo, güey, sí entiendo tu vivencia y sí tienes razón que está culero el sistema que vimos que te lleva a brillarte a eso, pero hay más. Y si no resistes y no le echas huevos, te vas a caer abajo. Entonces, también es parte del mensaje, creo yo, de que sí hay sufrimiento y mucho, la verdad, pero también es como esa historia de superación, de que sepas que aunque el sistema de lo que vimos está culero, puedes posesionarte y puedes ganarte un lugar. O sea, seas hombre, mujer, lo que seas. Y ahora, o sea, hace rato te preguntaba de si tienes apoyo, ¿no? De la comunidad fuera de. Sí. También, no sé si te ha tocado que haya crítica porque decirte, oye, es que eres trans y te están anunciando como gay y estás trabajando. Y que por qué permito eso. Ajá, si has recibido también esa crítica. Sí, 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 como. El sector, el mismo. O van a que me digan, tú no me representas. Ajá, sí, sí, justo ese tipo de cosas. Sí, creo que, pues, como, es en general, es lo que digo, dentro, fuera. Es que no, no, estás luchando contra todos, así. Porque es que, la neta, hay gente que le puede gustar, hay gente que no. Hay gente que se identifica mucho conmigo y por una palabra mala que diga o que no estuve como en lo que pensaba en su cabeza. Ay, estás mal, ya. Ya. Y también eso es lo que decíamos. Siempre yo creo que mi mayor diferencia es la empatía y la conciencia de, ok, bueno, ¿qué está pasando? Ah, esto, ah, le molestó esto, ok. Y como entender, simplemente, porque sí, sí existe también gente que ve mal también incluso lo que tú representas, ¿sabes? Como yo he platicado con mismas trans. Sí, sí. Que yo les digo, güey, es que a mí me molesta, güey, que me digan, pues, de varón, ¿sabes? A mí me caga. Y hay otras que me dicen, ay, no, pero ni en cuenta y no sé qué. Y es como de, ok, respeto tus vivencias, pero la mía no es así. Sí, claro. Pasó también con Mamba. Mamba tiene su podcast, me hizo un programa, ¿no? Y es lo que a mí me voló mucho porque fue un programa largo y me puso muy estresada. O sea, yo quedé con mucha ansiedad ese día, porque... No, 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 me quiero desconectar. Si quieres, le cortamos. No, no, no. Ese día, justamente, me hace cuenta que mi mamá me decía, oye, ¿pero qué piensas de lo que le dice, que te digan él? Y yo, no, pues, mira, a mí me molesta por esto. Y ella enseguida dando su contraparte. Es que a mí no me molesta, es que tú estás mal. Y o sea, pues, porque tú eres un hombre gay que se acepta como hombre. Y entonces entras en el conflicto de querer explicar todo a la vez. Y esto, güey, déjate eso, que no se da cuenta que como es una figura muy fuerte, la gente que diga, ah, huevo, mamba tiene razón, me va a estar a mí chingando. Porque mamba dijo, como es, y su postura es fuerte, entonces... Claro, mamba tiene razón, tú, pues, chingona, ¿no? Entonces son las cositas que digo, chale. Y es lo que a veces a mí me preocupa porque, lo que decía, ¿por qué me siento más protegida afuera? Porque los mismos exóticos, a la comunidad exótica aquí, lo que es ahorita actual, no son gente que sepa del activismo, ni lo que es como tan fácil como hacerte una prueba de VIH. Algo así tan fácil, te digo, no tienen esta noción, esa intimidad, esa importancia, ¿sabes? Entonces, desde ahí yo digo, no estoy en un lugar donde yo me quiero como expandir o vulnerar o más cosas, ¿no? Entonces digo, no sé. Entonces, ¿de qué lado, por ejemplo, dentro de la lucha libre, has sentido como más apoyo de hombres, mujeres, exóticos? ¿Dónde has sentido un mejor recibimiento? Fuera de, incluso. Yo estoy segura que fuera de, porque, mira, es que, repito, yo llegué aquí y no me quedan más opciones, era lo que tenía. Entonces, de alguna forma, mi mayor apapacho, pues, fueron los exóticos, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero, una vez que supe que había más, dije, no, pues, soy más chida acá que acá. Pero incluso Jessy luego me dice, ay, tú siempre con tus carnalas, porque en la comunidad Ballroom existen casas, y yo pertenezco a una casa que se llama Kiki House of Carnalas, y paso todo el día con ellas. Porque hoy en día prefiero pasar el día con mis hermanas trans que estar con banda que tenga que estar lidiando, educando, explicando. Yo traía esa pregunta específicamente, pero... ¿No quieres explicarte una vez o... Sí, a ver, a ver. No, sí, porque justo ya mencionaste varias veces lo de, no sé cómo se menciona exactamente, Ballroom. Ballroom, ajá. Yo, porque yo te sigo en Facebook y en Insta, y veo cómo está el... No, no, diga, no. ¿Y yo es cariñoso 57? Cariñoso nomás. No es cierto. Este, oye, pero está el tema de el baile y cosas que veo de que incluso, digo, desde mi ignorancia es un baile muy peculiar. Es que digo, a la verga, güey, esto está bien loco. Qué pedo. Y entiendo que todo este pedo trae un mensaje, trae un concepto. Trae un, ajá, un mensaje. Así, lo resumiría. Yo desde mi ignorancia trae un mensaje y de pronto personas como yo, como Jaguar y como los güeyes. Dámelo a mi papá, no. Habrá de Oscar. De aquí pa' acá, los güeyes de acá. Los güeyes de acá. Y mi papá. No, perdón, padre. Este, ajá. O sea, de pronto, no sabemos qué pedo con el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguramente que mucha de la audiencia se, ahorita va a estar justo como nosotros, como güey, qué pedo. Ya nos hablaste durante el episodio varias cosas, pero creo que estaría cool que... Como un breve no de esto. Ajá, un resumencito. Pues miren, más que nada, obviamente tampoco soy la Biblia trans, ¿no? Ni esto. Pero les comparto como lo que yo he aprendido en esto. Balron es un espacio de resistencia social y política, en el cual nos enseñan, te digo, toda la deuda histórica y lo que ha pasado a lo largo de los años que nadie sabemos. Entonces, es un espacio donde se inculcan semillas a la nueva generación para que vayan y compartan esto. Entonces, es un espacio de crecimiento y de resistencia. Hace años, cuando todo esto del tema gay sonaba, pues era muy mal visto y la gente relacionaba el SIDA, el VIH con la gente LGBT. Sí, a huevo. Entonces, había mucha, mucha muerte, mucha discriminación, odio. En aquellos tiempos también se vio mucho racismo, entonces... Chignolencia, sí, a huevo. En Estados Unidos, la gente, pues era blanca, hegemónica y esas cosas. Iba a eventos, bla, bla, bla. Pero si tú eras una jota, una persona negra, una persona asidosa, una persona con esas características, no te dejaban accesar. Vivías esta discriminación. Entonces, ese tipo de bandas se juntaron, se acuerparon para crear este grupo de resistencia en el cual entendimos todo lo que está sucediendo y creamos esos grupos. Balron es el espacio y de ahí nacen las casas. Las casas son grupos de contención social en el cual tú eres trans, tú eres trans y yo soy trans, tú necesitas a tu papá esto y te corrieron desde los cinco años, tú a los quince a lo mejor y no tienes papeles, ¿no? Y yo también. Entonces, tú no tienes familia, ni tú, ni yo, pues vamos a ser nuestra familia. ¿Por qué? Porque tienes una herida, tienes una herida y yo tengo una herida y vamos a unirnos y a demostrarles, güey, que no necesitamos que entrar en ese sistema que te enseñan de la familia y debes de dar la vida por ellos. No, a la verga. Fue la que más me hirió y me dañó. No está obligado a quedar bien con la familia. Ni a quererlos, ni a. Ni a. Exacto. Ni a que, ay, sí, porque somos familia la verga. Y eso es un espacio violento, la neta, porque yo al menos como trans, la mayoría de discriminación que viví y odio, cuando era una infancia, que es cuando más vulnerable estás, la viví en mi casa. Claro. Entonces, digo, ¿cómo me pido que dé la vida por ellos? La misma familia contigo, claro, sí. Y es donde dices, no, güey, entonces, Balron entiende todo esto y crea ese espacio porque justo, ahorita yo tengo treinta años, ya la libré, dices, ya como pude, ya estoy aquí. Sí, sí, sí. Pero ahorita a lo mejor una morrita de quince años le dice a su papá, oye, soy así, y lo corren y acaba, ¿qué pasa? Hay gente bien mañosa que te dice, te doy un cristal, te doy eso, y te anda cogiendo, te doy cien, los cientos. Sí, dale acá, yo te pongo donde vivir, o la madre. Y ese es el estigma que llevas, ah, pues yo valgo esto. Y eso está de la verga. No, pues claro, porque son depredadores sexuales que abusan de las necesidades de gente que está en una situación de minoría o de precariedad. Entonces, Balron entiende esto y nos hace como unirnos para entender y luchar en contra de ese sistema que nos lleva a esas cosas. Entonces, en pocas palabras, este es Balron, un espacio en el cual nos celebramos, nos reunimos, nos festejamos cosas que la otra gente nunca nos va a festejar y nos acompañamos para tener una mejor calidad de vida y enseñarnos qué es bueno y qué no, porque incluso justo todos queremos esa imagen femenina, ¿no? Pero nadie tiene para unos implantes, para tatatá. O sea, ¿qué haces? Ah, me meto un litro de aceite y después una llaga, se te pudrió, viene el cáncer y es como de, nosotras las adultas le decimos, oye, ¿sabes qué, mami? Esto nos ha chido, mejor aguántate, como. Que ya conocen del tema, ya saben. Claro, porque es lo que te digo, nadie te enseña a ser trans. Creas esto como puedes. Entonces, nosotras nos acompañamos y creamos nuestras casas y grupos sociales donde, pues, estamos en contra de todo. Y ahí mismo, en estas pláticas, nos enseñan cosas. Es como te decía, yo iba con ellas y yo de lo más normal le echando un porro y decía, ay, güey, es que con fulanito de chiquita me pasó esto y todo. Eso está mal. ¿A poco? Y yo cuando me lo riendo. Bien normal así. Ajá, como, no, mami, ¿qué crees que yo estoy acá? Y todo así como de, no, güey, pues, tranquila. Y yo soy de, tranquila, ¿de qué, güey? Ah, pues, de eso. Y así de, ah, no, mami, pues, entonces, ¿no debió pasar? Y a eso le te cae el pedo que dices, merga, güey. Y no nomás el pedo de ti, de que la gente que te rodeaba, tu familia, permitió cosas. Ignoró cosas. Y dices, güey, qué pedo. Entonces, por eso es que para mí ahorita Ballroom es muy importante. Ante las carnalas, para mí es algo que me cambió la vida a 360, así se los digo. Si no hubiera conocido todo eso, yo sería una persona que seguirían haciendo cosas, pues, feas. Como, por ejemplo, no sé, vean y búsquen los videos de Jessy. Cuando yo con las shotas empecé a echar el desmadre fue lo que calentó chido también, el desmadre y el bufe, ¿no? Porque a todos les gusta ese tipo de contenido, pero yo con Jessy llegamos a un punto de herirnos de muchas formas. Que sí aguanto y aguanta, pero dije, no hay necesidad. Como el hecho de que ella me dijera cosas y yo, ay, pinche J2 y no sé qué, referentes al VIH, ¿sabes? Es que ahorita la mayoría de mis hermanas trans son muchas, son cero positivas. Digo, ¿qué tan pendeja me veo yo diciendo esto ahora, sabes? Y digo, por eso es que ya no me habían olvidado de las shotas porque son bien agresivas. No, y es que acabas de decir algo bien cabrón, ¿no? Que dijiste, nadie te enseña a ser trans, güey. Y digo, a ver, yo desde mi pendejez nunca lo había pensado, güey. Y es que aparte es algo que va desde lo físico. Claro, psicológico. Hagan ese experimento y le pasó a Tiago. Una vez Tiago me dijo, oye, amiga, vamos a grabar un video para tu canal, neta, me quiero vestir. Yo le dije, güey, sí. No, no le hemos invitado a la forma. No, pero no, pero ahí está. Y lucha rey, para que sigan también el proyecto de lucha rey. Sí, 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 trae y vuelve. Ya lo vimos, ya lo vimos. Entonces, ahí, ojo. Perdón, perdón, interrumpí con mi comercial. No, está bien, está bien. Y bueno, el chiste que te hago me dice, vamos a grabar un video para mi canal. Yo quiero como viví esa experiencia y lo grabamos. Dije, órale. Se transmistió un día solamente como para el canal, ¿no? Para eso. Y después de eso, cortando, dije, nos quedamos platicando, echando una cherela. Y Tiago me dijo, güey, mi respeto, la neta. No sabes la sensación que yo sentí de ser un batito mamado y ponerme una playera de mujer tan apretada. Y sentí que si me decía así la iba a romper. Y le dije, claro, güey. Porque son sensaciones que, desde, es que la gente dice, ah, es fácil. Desde el hecho de que tú digas, así, ahorita tú, me voy a vestir, güey. Y sale a la calle y nada más ve cómo te voltea a ver la gente. Y nada más de sentir la verga de, güey. A huevo, a huevo, sí. Te haces sentir chiquita, te haces sentir así, verga, güey. No, no, no. Entonces, desde ahí ya es una gran resistencia el hecho de que tú salgas y digas, esta soy yo. Y que no salgas chiquita, sino que digas, esta soy yo, güey. Porque ya sabes con una fuerza, ¿sabes? Sabes como quién eres. Y por eso digo que para mí, Balron fue un parteaguas importantísimo para yo entender y respetar. Porque antes de eso yo era bien culera, bien clasista, bien misógina, bien fea, la neta, ¿no? Porque es lo que aprendí, pero aprendí eso, traté de cambiar y estoy en ese trato de cambiar cosas. Y dije, pues, vamos a ver qué pasa. Aparte suena chido porque creo que rompe con muchos esquemas. Entonces, que digo, lo hablaste en una entrevista que apenas vi, que justamente creo que es algo en lo que muchos caemos de este estereotipo que dices, o estos arquetipos de, ah, el VIH y todo esto, que es como de, tú llegaste y no encontraste ese lugar y dijiste, llegué con alguien y me dijo, pues, la salida es dedicarte a esto. Claro. ¿No? A la prostitución y todo. Y creo que esto también se presta a una alternativa para que tengas a dónde llegar y que digas, ok, esta no es la única. Claro, güey. Y si recuerdan cuando hicimos la pregunta, les decía que para mí fue importante conocer a Polvo. Ahí te va. Cuando yo pasé este paso de la prostitución, la neta, yo era una niña mimada, así de casa, de que, sí, mimada, ¿no? Y así. Por querer ser la perra, por querer encajar con las hermanas, yo decía, no, sí, ya les decía, yo ya lo había hecho y no sé qué, ¿cuándo, verga, lo había hecho, no? Yo ya soy aquella. Ajá. Pero pues nunca, güey. Entonces, la primera vez, yo me acuerdo que me subieron a un carro como ellas de, no, súbete y vas y dile eso. Y acá, yo estaba temblando, güey, con ganas de llorar, porque dije, no mames, güey, mi jefe, ¿qué va a decir? Mi jefe, o sea, quieras, no tendrá la moral. Yo no soy esto. Acá, claro. Sí, sí, sí. Y después de haber vivido eso y conocer a Polvo, dije, güey, yo no quiero eso, yo no quiero que un viejo con dos pesos más que yo y borracho oliendo a mierda, me venga a querer estar chupando todo y yo oliéndolo encima de mí, digo, ay, ya termino, o sea, dije, no, yo quiero a alguien que digas, mi pareja, este, me lleve de la mano, dije, y yo desde ahí dije, güey, Polvo, para mí, si yo no lo hubiera conocido, esa imagen de cuando llegó a la unidad, o sea, al deportivo, quién sabe que fuera yo y tal, a lo mejor ni fuera luchadora, seguiría más en la prostitución. Qué locura, oye, digo, y digo, ya en retrospectiva de todo este pedo, para las personas que quizás se encuentran en una situación en donde no saben con quién acercarse y están escuchando todo este pedo, ¿no? Que dicen, yo quiero eso, ajá, qué pedo, ¿a dónde se pueden acercar, con quién te tienen mensaje a ti o a quién? Pues mira, yo creo que de inicio, bien o mal, lo más cercano que tenemos, aunque sea, esa es no la mejor forma o no la más entendible, es la familia, entonces, creo que la comunicación siempre es lo más importante, entonces, si tú tienes alguna duda sobre tu sexualidad, sobre todos esos temas, háblalo con tu familia, si aún así ves que no eres bien recibida o algo, no te frustres, o sea, no pasa nada, hay un mundo allá afuera de gente que te puede apoyar, y pues eso, tocar puertas, es como la noche libre, tú quieres ser estrella, toca puertas, entrena hasta que llegues, aquí es lo mismo, quieres una meta de vida o de algo, o de sexualidad, lo que sea, hasta que lo logres, entonces, toca puertas, infórmate, güey, hoy en día ya hay internet, ¿sabes? Hay redes sociales, o sea. Sí, es muy diferente. Y hay podcast como este. Tú dices algo bien importante, también porque dijiste una figura, es Victoria Volkova. Cuando yo empecé a transicionar, no había nada en YouTube, nada, 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 más que Victoria Volkova y los Jonas Vlogger que era Miguel Ángel Condapi Bustamante, una YouTuber. Perdón. Trans. Que era mis únicos referentes, o sea, yo quería saber de tema trans y ponía eso. Sí, es que está cabrón, güey. Y eran gente, güey, con varo, con privilegios, blanca, con, yo soy trans, y uñas, y pelo a la cadera, y yo decía, güey, yoga, ni tengo ni para un brasier, sácate a la verga. Güey, qué locura que, o sea, digo, verga, nunca me había puesto a pensar en este pedo, ¿no? Por eso para mí es importante. Que, que de pronto tú tengas una y un, te identifiques con algo, tengas una identidad, y, y digas, güey, yo soy esto, pero. Lo acabas de decir, o sea, no puede pagar eso. Sí, soy, pero no soy. Siento, siento que a muchos, a muchos nos pasa, güey, con cosas hasta. Claro, sí. Vamos a poner ejemplos absurdos de, ¿cómo preparar esta comida? Ah, sí. Ah, necesitas tu freidor a tres mil. No, ya valió verga, güey. Y, ¿sabes qué es lo más dañino? Que no nos damos cuenta que esos tipos de referentes, sin un contexto más real, a las necesidades que realmente vivimos, dañan. Porque yo veía que la victoria, no, que yo hormonas, clínica con esta, yo decía, güey, yo no tengo ni para pasaje para México. ¿Qué, qué fue lo que yo hice? Comprarme, lo mismo que ella decía, que se inyectaba, o que hormonas, fui al sim y me compré lo que más pude y me las inyecté. Y así estuve por años auto-hormonizándome, hasta el día que me dijeron, ¿sabes qué? Se te va a hacer una madre en la cabeza y te vas a morir. Y dije, güey, qué pedo, o sea, por la falta de información, una recurre a lo que puede, es lo que digo, nadie te enseña, haces lo que puedes con lo que tienes y a veces esos son aceites, biopolímeros, cosas que destruyen tu cuerpo, tus tejidos, y es la vida trans. Por eso, hay una tabla que hice como del nivel de vida de la gente trans y siento que va más enfocada como a gente que vive sexoservicio, que está más expuesta a violencias, pero aún así el índice de vida de la gente trans es de 35, 40 años, o sea, dices como güey, ¿sabes? Y la mayoría justamente mueren jóvenes, mueren muy jóvenes, las están matando ahorita la mayoría de veintitantos años, treinta años es la más grande, dices como güey, no sé. Y aparte de eso, como todo el contexto de violencia que viene, ya ni muerta, porque hasta en el periódico dicen, matan a muchachos transexuales o cosas que dices, güey, ni su puta muerte están respetando. Y ya, se lleva un putazo, ¿no? Entonces, ya cuando escuchamos y entendemos todo esto, a la mejor a mucha banda que está escuchando esto, que le haga un poquito más de sentido del por qué, porque también a mí no te creas, luego se lleva una que me dice, ay puta, tú puro publicas que las trans, y dije, claro güey, es lo que voy a llenar. Es un puto, ¿eh? ¿Por qué será? No, no, aparte, es un mensaje, ¿no? Y no es como que, no es como que digas, estás haciendo algo mal, a ver, es un mensaje, güey, lo estoy hablando desde mi experiencia, yo ya la viví, y si gracias a mi experiencia y a lo que yo ya me la pelé, ¿alguien puede rescatar algo? Claro. Bueno, ahí está, güey, ¿no? Güey, y aparte que dijéramos, yo la logré, ¿cuánta gente no tenía el mismo sueño y no lo llegaron, güey? Absolutamente. ¿Cuánta gente no pudo llegar a su casa y estar esperando, ¿sabes? No sé, pero digo, güey, no tengo ni la, o sea, no tengo dudas de la cantidad de personas que la intentaron y no la lograron. Entonces, es lo que digo, yo ahorita, esto que logro, más allá de lo que les dije al inicio, más allá de que si tengo un campeonato, una máscara, voy a Japón, o cosas que, claro, que lo quiero, mi trabajo es este, es este, hacer un cambio en mi sociedad, porque dije, yo lo pasé, güey, y sé que está denso y no quiero que más banda lo pase. Entonces, creo que eso es lo que yo más, 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 más vengo a hacer en la lucha libre. No, y está chido, porque al final, como dices, eres una, ya eres una figura que tiene un alcance, y que estamos seguros que de la cantidad de seguidores que tengas en redes, no todos son trans, no todos son de la comunidad, entonces hay una gran parte que dices, ok, sí, quieres entrar por ver mis fotos o por lo que sea, Pues también aprende. Chíngate el discurso. Claro, 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 sí, chíngatelo, güey. No, y es que, sí pasa, güey. ¿Dónde chingados te educan, güey? A ver, siendo sinceros, a ver, yo, carnal, soy universitario, tú eres universitario, ¿y en qué pinche semestre te educaron sobre esto, güey? No, jamás me hablaron sobre esto y del SAT, jamás me hablaron, güey, ¿eh? No, 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 y es que justamente nadie te enseña porque viene también de la institución social, incluso desde el mismo catolicismo, porque la religión está súper en contra de esto, y es como dices, Dios te enseña esto, güey, es como, Dios no comente errores, o sea, Dios me creó para que me odien, digo. Ya, pues, a la verga. Algo no me cuadra. Oye, no, digo, no mames. Algo no me cuadra. Entonces, siento que ese tipo de, el catolicismo, güey, está también bien perverso, y la gente lo mames, como, si supieran que el catolicismo viene desde la puta conquista, y cuánta gente murió, porque no era de que si quieres el católico te imponía. No era huevo. El catolicismo te mataban, y esos constructos que vienen de ahí, y estás replicándolo, dices como, güey, oye. ¿Puedo hacer una pauta y no sé si tú quisieras? No, entonces una pauta. Ok, siguiente pregunta. Ah, te creas. No, no sé si tú quisieras, digo, también, hasta qué punto tocar el punto, pero creo que es importante, sé que tú tienes otro tipo de creencias, ¿no? Acerca de. La santa muerte. Exactamente. Y creo que es importante porque hay un sector de personas muy grande que también. Que también lo ve como un tabú. Que también lo ve como un tabú, y que. Creo que esa pregunta está interesantísima, ¿sabes? Es porque sí, definitivamente todo eso que platicamos ya por una hora, fue algo que me orilló a mí también acercarme a la santa. Digo, ¿fueron en su momento otra, otra vivencia? Sí, tienes un punto de vida importante que yo vi en otra entrevista, pero ojalá que lo digas aquí. No, dime, dime, dime. No, dije, eh, yo lo vi en otra entrevista y dijiste que, eh, de los excluidos o algo así. Claro, a eso quería llegar. Perdóname. Justamente, el catolicismo es fuerte. Mira, mi papá era una persona ciega que perdió la visa desde hace mucho, entonces cuando él me decía, era muy católico, no faltaba ningún domingo, güey. Pero como ya no podía ir, teníamos que llevarlo, y nadie quería porque la verdad mi papá era bien grosero. Ya. Y que como está cieguito, te va agarrando del hombro, y pues tú lo llevas, y él te, no, no, deshueve, te dejala y te deshueña y así, ¿no? Entonces nadie quería, y pues yo lo llevaba. Y yo sentía, güey, como yo no era recibida en la iglesia. Yo las primeras veces iba y me quedaba con él a misa, ¿no? Pero ya después yo sentía muy incómodo porque pues yo siempre he vestido así, güey. Y más en Acapulco, no mandaba el chingado. Un huello de tortuga ahí. Sí, güey. Entonces yo iba a la iglesia y yo sentía como la gente así se me quedaba, güey. O gente se quitaba hasta ahí, se cambiaba de lugar y así. Chale. ¿Por qué no lo primero es que te dicen que no juzgues al prójimo y la verga? Y yo decía, no, 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 es la verga. Entonces de ahí yo dije, yo no. Y eso fue un pleito de mi papá porque él no entendía el porqué yo no quería ya llevarlo. Él pensaba que pues por si es, güey. Y yo digo, no, ya, tus vergazos no me importan. Digo, son otras cosas las que no quiero ir, güey. Sí, güey. Tanto eso, güey, que yo ya llegué a tener un repudio. No contra la religión católica. Contra el fanatismo de. Exacto, güey. La gente que sigue esas ideologías porque dije, soy el culo más cagado que yo y se también vienen a señalar. Dije, no, güey. Sí, 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 sí. Entonces yo decía, no, güey. A raíz de eso yo me alejé. Dejé de ir a la iglesia. Yo llegaba, dejaba a mi papá y le dije, ahorita vengo. Llego a tal hora porque yo acabo la misa. Me metía, voy por él y hasta ahí. O sea, no entraba yo para nada. Si acaso yo iba a la iglesia era porque había una boda y tenía que ir a hacer acto de presencia familiar y ya. O sea, no, de plano no, güey. Yo no. Pasaron cosas que me llevaron a los límites y una amiga que es Shani me dijo como de oh, y eso de la santa y así. Yo ya me tenía una experiencia hace mucho tiempo en la cual no estuve como tan chida. Pues dije, pues vamos a ver qué pedo porque yo confío mucho en Shani. Dije, no me va a decir algo, güey, que me hagan mal. Claro. Entonces me acerqué y justamente empecé a informarme, informarme a leer porque me daba mucho, perdón, le quitas todos los eructos, amigo. Le ponen eructos, güey. Que digan que es una grosería. Me daba mucho miedo porque es lo mismo que te dicen de que la santa es mala y se va a llevar a uno de tus familiares y muchas cosas que si tú sin conocer, pues escuchas el miedo, ¿no? Cuando yo entendí todo esto y vi un video, un documental un día que explicaba justo lo que decías, ¿no? Que la santa muerte está allí en que es la madre de los desconocidos, ¿no? De todos los que estamos en posiciones como vulneradas o de callo, de los rechazados, ¿no? Porque y entendí mucho esto desde mi vivencia. Dije, güey, sí es cierto. Yo vi como gente indigente entraba a la iglesia, pedía una moneda y lo sacaban, ¿sabes? Sí. Cosas que digo, güey, es la casa de Dios. Está con los animalitos, güey. Agarran a la pinche. El perro y lo cuatean a las palomas. Sí, sí, sí. Y digan a su madre, güey. Yo decía, no te quitan agarrar un pinche puño de la limosna y a darle al señor que no vayan a dar unos tacos, güey. Sí, 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 sí. Entonces ahí dije, güey, ¿no? Y entendí como eso y dije, claro, güey. Y mi parino me dijo, mira, la santa es una persona que está sola, güey. Toda la gente le dice como que es mala y cosas sin conocer. Le dije, güey, es lo que a mí me pasa, ¿sabes? Es como, me dicen como de trans y es lo peor y ahí como que empecé a hacer ese vínculo de identificarme con ella. Cuando me acerco y ya entro a la religión y todo el pedo, por Dios, güey, yo no soy mucho de esas cosas de, o sea, de creer en esas mucho. Estoy muy escéptica, ¿no? Pero yo, desde que estoy con ella, yo ya llegaba a mi casa, ¿sabes? Porque yo despertaba, me iba a entrenar, me iba a fumar, me iba a hacer lo que más pudiera cuando ya no llegara a mi casa. Y desde que fue eso, yo ya tenía como esa paz, tenía un incienso de copal. Decía, ay, güey, qué rico estar en mi casa, me gustaba, estaba ya como. Entonces, desde ahí emprendí como todo eso y fue como el parteaguas, ¿no? Como saber del rechazo. Dije, ella es alguien que ha habido rechazo y desde ahí como yo me voy a identificar con la santa porque, pues, me protege, ¿sabes? Y ella no se fija si eres rico, pobre, blanco, trans, o se lleva a todos parejos. Dije, es, no sé. Como que a mí me hizo como algo más creíble a lo que yo pienso y más identificado a lo que yo pienso que la religión que dije, el catolicismo viene desde la conquista, ¿sabes? La muerte viene desde tiempos inmemorables con otros, sí, otro nombre a lo mejor, pero dije, mmm. Sí, absolutamente. Digo, yo desconozco mucho sobre la religión y sobre la veneración de a la santa. Yo desconozco absolutamente. Pero tengo una ideología muy similar a lo que tú tienes en cuanto a, una vez oí justo esta frase como, güey, la muerte no le importa a quién seas, güey. Sí. Tú no eres nada, güey, eres un nada y vas a terminar siendo un nada. Claro, claro. Y yo justo por eso, todos mis tatuajes y van a seguir siendo puros cráneos, güey, porque representan a la muerte. Sí, justo. Como la simbología. No exactamente a la santa, pero mis tatuajes. Sí, como esta, sí, justo esa simbología. Todos mis tatuajes van a seguir representando puros cráneos porque. Claro, es lo chido. Van de la muerte, güey, de decir, a ver, güey, al final, esto es lo que vas a terminar siendo, güey, esto, ajá. Sí, sí, sí. Sí, no sé si sepas, pero aquí empezaste, güey. Exacto. Y es que justo hasta cuestiones que, como el satanismo y báfame y todo eso, es como una onda muy hippie, güey. Ya nos estamos haciendo otro pelo, pero está buena, está buena, está buena. Es una onda muy hippie que es como, pareciera todo lo contrario a la iglesia, pero no es malo. No, no. Es como de, güey, todos somos carnales, güey. Creo que aparte cuando ya tienes el razonamiento, mira, fíjate, dicen la historia de ahí por ahí, ¿no? De Lucifer, del diablo y esto, que fue un ángel que era el más cercano a Dios, pero que en un momento, porque Dios era el único todopoderoso, con privilegios, y él dijo, güey, yo también quiero una rebanada del pastel, o sea, y eso a Dios no le pareció según algo así, lo desterró. Entonces, a lo que voy, fue una persona, güey, que defendió su ideología y quién era. Entonces, desde allí, yo no estoy a favor del satanismo, pero me da mucha curiosidad, la verdad, del tema, y más sobre el tema de Lilith, que es una demonía. A ver, sí. ¿Por qué, güey? Porque creo que si ahorita yo, tú llegas y me dices, oye, estrella, te tienes que vestir así, 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 porque Dios así quiere, yo te diría, sácate a la verga. Sí, claro. Entonces, yo siento que en ese momento yo sería el mismo diablo, ¿sabes? Representando ese. Sí, sí. Esta guerra de haz lo que debes de hacer y no. Entonces, yo siento que no está tan mal cuando lo repetimos todo el programa, conocer los contextos. Sí. Y ya tú desde tu criterio propio y tu decisión, dices como, ah, eso está bien, y eso está mal. Sí. Yo no sé si aprendí de lo mejor, pero yo lo vi con Leyendas Legendarias. Sí. Con Badía, porque él como está en esta parte del satanismo. ¿Con quién? Badía, de un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Nunca lo escuchas. Sí, pero habla de eso. Es increíble. Antonio Badía, uno de los conductores, está metido justo como en ese tema y explica un poco de lo que va del satanismo, que mucha gente cree que es como, ah, voy a matar a una cabra y hacer un ritual. Ajá. Y dice, no, o sea, es como igual una religión, una creencia. Claro. Pero que va más por esta parte de la hermandad, la igualdad, y no tienes que matar a nadie. Incluso expone un chingo de situaciones que te dejan pensando como que expone puntos, güey, bien locos del satanismo que tú dices, a la verga, güey, esto. Te digo, es algo. Esto está más justo que el catolicismo, ¿eh? Esto está más justo. Y no mataron a nadie. Ajá. Es algo muy hippie, pero la neta está chido. Sí, güey. Sí, sí está chido. Qué locura. Sí, no está cañón. Ajá. Eh, voy a, bueno, porque creo que no la he hecho. No, no, dale, dale, dale. Este, aquí tenemos como una pequeña sección. Mi pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Sí. Ajá. Eh, en tu etapa en la lucha libre en este tiempo, dos anécdotas que que tengas, así que tengas muy presentes, una en el ring, en cuestión lucha, y una fuera del ring, ya sea vestidores, con compañeros, un viaje, algo. En un viaje. Dos que tengas así como muy presentes. En un ring, eh, un momento en el que supe también justo que no estaba sola, tal vez, como comunidad y esto, cuando hubo una temporada en AAA que me tocaba en unas giras con el Poder del Norte. Y ellos eran, pues, bien fuertes. Ya empezó bien esta historia. Fuertes, fuertes, fuertes. Entonces, como yo era la más novata, eh, Polo y Pimpi, pues ya eran leyendas. Mamba estaba pesada, no le tocan castigos, me tocaban a mí. Entonces, era una carrilla que me daban. Y vergüizas, y vergüizas, y vergüizas. En una función, me acuerdo que con carta, yo ya dije, ay, ya, güey, ya estoy harta. Y yo estaba así nerviosísima y dije, la llave a la gloria, porque siempre me llevé muy bien con todos mis amiguitos de la llave a la gloria. Y todos veían que me daban carrilla y me decían, no te dejes, no te dejes. Y yo, ay, es que me va a brillar ese señor, y así. Dale, güey, dale. Y si ahorita nos metemos nosotros, chingues tu madre. Y yo decía, árale pues. Y como eran como diez chamaquillos, dije, ahorita nos de todo. Y en esa función fue en el norte, fue creo en Piedras Negras, no recuerdo, o en Laredo. El chico es que me estaba dando, 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 y yo dije, no, pues ya. Y le dio un patado en la espalda. Y nada, se emputó y me dio también un vergazo y así. A lo cual Fred, la mamba, vio y me hizo quite, la neta. Se metió y le echó huevos y así, o sea, y dije, ah. Entonces, a raíz de ahí dije, a huevo, güey, entre todos nuestros platos y de mamá, dije, las jotas sí están, la neta, para un paro y así, y ven qué pedo también. Entonces, para mí fue una experiencia bonita que dije, no soy sola, no tenemos a lo mejor las mismas ideas, pero dije, ahí están. En un pedo, sí. Sí. Entonces, eso fue un recuerdo bonito que yo tengo. Y no nada más ahí, me pasó también en el metro y mamba me defendió, y dije, ay, o sea. Ah, no. Han estado ahí para mí, la neta, en ese aspecto. Y esa sería mi anécdota en el ring. Abajo del ring. Ay, pues justo esa. De que una vez íbamos en el metro y iba con mamba, no sé a dónde íbamos, la verdad. El chiste es que yo siempre he sido más que vivido. Ahorita ya no, ahorita ya soy más jacicón y ya me viento un tiro, ¿no? Pero antes no, güey, me daba mucho terror. Entonces, un güey pasa y me mete, pero si hasta las anginas de cuenta que me. Chamo. 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 No, güey, me canació rico, ahorita me metí hasta donde, ¿no? Y yo me quedé así, nada más, así frustrada, y como vi toda la gente y así, como que luego, luego de mi casa me dio pene y quería como llorar. Dije, ay, vale verga, güey. Y mamba me vio y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, es que ese pendejo hacía así, y mamba como medio alcanzó a ver, porque no sé si vi, le fue a empujar y así de mierda. Ay, güey, tu puta madre, acá. Y yo así de espantadísimo, y dije, verga, y Alfredo y mi hijo tenía como, no, güey, no te dejes, y así, y dije, ah, huevo, qué chido. Entonces, para mí también fue como un momento chido en el que sé que, aunque no me van a decir, pásale señorita, y eres trans, y así, van a estar para mí en algún momento que yo no necesite. Entonces, eso es algo que a mí me da como calma. Y aunque entre todas nos matamos, porque todos los exóticos hablamos de todos, hay una cierta, es lo que decía, no es como lo mejor, no somos como todas trans y esto, pero hay una cierta hermandad. Hermandad. Sí. Qué chido. Mamba, por cierto, ya le hicimos la invitación también. Así es, mamba, sí. Y este. Es que ahorita también, esas perras andan más movilitas, sinceramente. No, sí, nosotros. Yesi, mamba, también ahorita andan fuertísimas, la verdad. Y a huevo, está chido, o sea, sí, 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 andan en chingas. Ah, qué chido, sí. Sí. Es bueno, es bueno que haya referentes exóticos tan fuertes, es lo que decíamos de rato. Sí. Para mí, mamba, para acá, también fue un referente, un boom en la lucha exótica para hacer muchos cambios, y creo que muchos fans de la lucha exótica, incluso exóticos, han seguido sus pasos, de muchas formas. Sí. Yo he visto dos que tres que traen hasta el mismo traje, te lo juro, así que digo. Sí, tengo que, empezó a salir con la chamarra, ya después varios, era como el mismo estilo de chamarrita. Sí. De maquillaje. Yo me acuerdo cuando también llegué, mamba, me regaló como dos, una negra y una amarilla, que las dejé, no calpan, yo no calpan, güey, he perdido, por Dios, como unas diez presentaciones. Así te lo digo, una de lema. Es que esa mierda no las dejan en tu lugar, las llevan a la tienda. Entonces. Eso. Entonces, llegas a tu lugar, guardas tus cosas, y dices, ya, ya llevo todo. Claro. Y luego, no, la puta presentación, estaba en la tienda, a la verga, güey. Sí, así me pasó por años, güey, así que ya, como que ya dije, ya no voy a estar. Ay, casi pierdo una. Yo ya no puedo estar perdiendo capas, entonces dije, ya. Pero eso es verdad. Sí, yo también como dos, tres veces tuve que ir a la tienda, y, ¿dónde está mi presentación? En la tienda, a la verga, y ahí voy corriendo. Oigan, ahora ya les voy a entrevistar, de, ah, así como ustedes, ya. Como ustedes me preguntan, ese del tema trans, todo eso, ¿no? Supongamos que ustedes estuvieran en esa situación, ¿cómo, cómo crees que lo atravesarías, sabes? Ya sea que tú fueras, o que te gustara una persona así, ¿cómo crees que la gente te lo diría? ¿Cómo lo atravesarías? ¿Cómo lo atravesarías? Tendrías como de, ah, no me pego. A ver, explícame bien cómo. No, güey, pues, no, güey, pues, para saber. No sé. Y es que, ¿sabes? Perdón, voy a hacer un paréntesis. Apenas grabé un documental con Arturo Rodríguez, ¿se llama aquel chico? Es el que te decía la hielera. Y estuvo muy bueno, la verdad. Y hasta yo le dije, güey, porque me grabó con mi pareja, desde que despertábamos, un día a día, bla, bla, ¿no? Sí. No son todas las tomas, pero dije, estuvo bonito el proyecto. Y yo un día así, eh, justamente con él platicando, yo le dije, güey, ¿por qué no graban un documental? Esa, qué bueno que haya visibilidad ahorita de los exóticos, de las trans, y esto nuevo, ¿no? Pero nadie se ha preguntado, en la lucha libre, ¿cómo lo viven los vatos que andan con nosotras, ¿sabes? Como, porque al menos a Carrillo una vez fuimos a luchar a Acapulco, y nos tocó subir a luchar, y la gente estaba apenas empezando a vernos juntos, y eso. Ya. Y toda la gente, güey, así de la arena en Acapulco, le gritó así, ma, ya, te. No. Güey, yo estaba así temblando, casi llorando en la esquina, porque teníamos poco tiempo de andar juntos, y yo dije, me voy a dejar, me voy a dejar por la presión social, por. Ya. Dije, me voy a dejar, me voy a dejar. Es una gran pregunta, a ver, aguanta. Y entonces, justamente, a veces, yo te puedo decir muchas cosas, ¿no? De, ah, las trans y esto, pero no sabemos la banda hetero, que tiene normas, que vive esto, güey, cómo. Yo nunca le pregunto a él, oye, güey, los vatos en el video te dicen algo, te echan de esma, no te preguntan de qué, o sea, hasta en práctica de cómpano, oye, ¿cómo me coges o qué? O sea, ¿sabes? Hasta. Sí, sí, sí. Cualquier detalle, dije, nadie les pregunta a ellos cosas, y por eso te pregunta, ¿cómo tú crees tú, como hombre, ahorita que cambiaría tu vida, cómo lo atravesarías? O sea, desde el hecho de, imagínate, llevar a alguien de la mano que, aunque tú sepas que es una morra, te vas a decir, es puta. Ay, a la verga. Sí. Estás cabrón, porque hace rato tú lo mencionabas y dices, güey, incluso desde la presión social. Claro. El, el, o sea, aunque a lo mejor tú digas, yo pienso, ¿no? Que a lo mejor aunque tú digas, no, pues, yo no tengo pedo, ¿no? Yo estoy viendo una chica, estoy con una chica, listo, no tengo pedo y estoy seguro que yo estoy con una chica, pero la presión social de afuera. Sí, güey. No está entendiendo lo mismo que tú, y el pedo va a ser cuando venga, Ana, pinche mayate. Pinche. Qué pedo, ya andas de puto. Y más presión cuando una mujer con vagina te diga, oye, lo hice con una trampa. Claro. Porque te va a leer como puto. Claro, porque. Y tú te vas acá como. Ya no le van a hablar a tu mujer, ya no me van a, ¿sabes? Como viene de ahí también. Sí. Y son colores. Qué locura. Al chile te respondería, pero jamás lo había pensado. No. Lo ando pensando ahorita. Yo justo te daba con mames. Es como este ejemplo, y y estuvo muy raro cuando pasó. Por eso te di. Cuéntanos, güey. Ay. Cuéntanos, güey. Justo, justo va el referente de, yo conocí, o sé, de esta persona de Victoria Volkova. Ya. Porque la empecé a ver en sus videos con su hermana. Ok. O sea, yo como que no tenía el contexto de que era trans. Yo la conocí como youtuber, influencer. Y dije, o sea, se me hizo muy guapa. Sí. O sea, la neta, se me hizo muy guapa porque justo tenemos esta como hegemonización que dices, que no, no parece hombre o no tiene los rasgos de hombre. Yo la conocí ya cuando había como pasado toda su transición. Más adelante de su transición, sí. Y dije, ok, está guapa. Mi instinto fue, la voy a seguir a redes. Claro. La seguí, yo vi las fotos en traje de baño y todo. Y alguien, no me acuerdo qué tal, no me acuerdo si ya estaba trabajando, todavía estaba en la universidad. Como de, ¿qué pedo? ¿Por qué empezaste a seguir esto? Porque la sigues, sí, ajá. Y yo de, ¿a seguir qué? Qué locura. Y es como de, güey, es que sí sabes que es hombre. Y yo, ¿qué pedo? O sea. ¿Qué, qué? Ajá, ¿cómo? ¿Qué, qué? Es que qué locura. Yo creo que el primer instinto es el, el, el güey, no quiero que me putien, güey, me voy a callar el hocico, güey. Ajá. Y justo lo que tú decías hace rato, ¿no? Ahí viene el, va, me rifo, pero que nadie sepa porque lo mantenemos tú y yo. Claro. Te parece bien. Pero mira, ahí también entran muchas cosas que la gente no entiende porque más allá de, de hombre, mujer y esto viene lo que es la masculinidad y la feminidad, ¿no? Ok. Porque a mí mucho me dicen, por ejemplo, y gente que a lo mejor habla de la ignorancia, oye, pero si tú eres así y te gustan los hombres, ¿por qué no hablas, no andas con mamba? O no andas con viejo. No, porque no digan mamadas. Porque. Eh. Porque yo como mujer heterosexual, me gusta un hombre heterosexual con esas características. De varón. De varón, pelo corto, o sea, lamentablemente, amor, yo soy muy, eh, normada incluso, porque si un vato tiene pelo largo, ya para mí ya es como, ah, no. Si un, o sea, no, no, como ese tipo de detalle, güey, para mí ya es como un referente a, ah, no, le pierde masculinidad para mí. Ok. Por mis normas tontas, obviamente, ¿no? Entonces, siento que, eh, pasa lo mismo, ¿no? Te ven y dicen, ah, es transito, que tú sepas que es morro y eso, te van a ver y enseguida pierdes la masculinidad. ¿Por qué? Porque eso viene también del machismo, como una morra, si ella, eh, asciende a la masculinidad, es bien vista. De ahí viene la frase de, se puso los pantalones, ¿no? Como ascendió a la masculinidad. Holy shit. Sí, no había pensado en eso. Y eso es real. En cambio, si un hombre se trasviste, se feminiza, pierde esa posición social. Es bajar. Claro, estás minorizándote a ser alguien, pues, ridiculizado. Y es un machismo tan pendejo, güey, que si tú eres varón y te pones una falda, ay, el putito. Sí, claro. Mujercita. Te feminizan. Pero si yo soy una mujer trans, digo, soy una mujer. No. No. Tú eres un hombre, tú eres una. Sí. Chingada madre. Entonces, ¿qué quieres, güey, no? Entonces, está cabrón desde ahí también. Bueno, ahora, yo voy a voltear la misma pregunta que tú hiciste. Justo, o sea, nos dijiste, eh, que, 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 que nos dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No sé cómo estructuró la pregunta. ¿Cómo sería? O sea, bueno, como. Sí, la misma pregunta, pero al revés. Como hombre heterosexual, o sea, ¿cómo se sentirías de tener que salir con la mujer trans? Exactamente. ¿Cómo la afrontarías? Ajá. Sí, justo, eh, a lo mejor a ti te ha tocado la situación en de tener, eh, pues, tus parejas y que de pronto se sienten cohibidos. Sí. O. Está en esta situación de, ay, o sea, sí te quiero un chingo, te lo juro, pero. Pero. Pero no sé qué va a decir mi jefa. Pero espérame. Pero no sé qué va a decir mi jefa el día que vayamos a cenar, a almorzar barbacoa. Sí. ¿Qué crees que? Antes. Qué pedo. Antes yo toleraba todo eso porque era lo que me tocaba, ¿no? Y decían. Es lo que me toca. Ah, ya. Y entonces como que lo normalicé. Ya. Por eso digo, va el rum, para mí fue un parte de aguas porque aprendí cómo me está viendo la gente y qué le estoy tolerando yo a la gente y cómo estoy dejando que la gente me trate. Entonces de ahí ya, por ejemplo, antes sí tú me decías, no mames, es que pareces mujer de verdad. Yo decía, wow, claro, me veo puta. Y era un orgullo que me hicieran eso. Ahora me dices eso. No parezco, güey. Soy una mujer. Claro, güey. Entonces ya me indignan. Entonces digo. Sí, a huevo. Ya sé identificar quién eres desde cómo te diriges a mí. Digo, ay, este güey no va a llegar ni a. O sea, ya desde ya me voy como protegiendo gracias a las nuevas cosas que ya he aprendido de darme mi lugar. Ok. Sí, porque sí, sí hay mucha gente que la verdad es lo que digo, no es broma. Sí tengo, el personaje sería tiene mucho pegue, ¿no? Pero son muy poquitos. Por eso yo, Carrillo, lo quiero mucho, lo adoro y aunque he hecho muchas pendejadas, perdóname. Y todos. Te quiero mucho porque eres las personas que tienen los huevos de hacer esas cosas, ¿sabes? De que pasa todo esto y no le importa como la que la gente le diga o así, ¿sabes? Y hay muchos más de nombres más fuertes, más famosos o no sé qué, que les encanta, güey, y no tienen los huevos de decirme, ni siquiera de decirme, bájate del carro, tabla, poza, nada, nada, lo mínimo es que se pueda. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces digo, no, pues. O a lo mejor sí los tienen, pero sus esposas no los dejan. ¡Ya! ¡Ay, no! ¡No! 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 Sí, sí pasa, sí pasa. Porque aparte siento que es algo que incluso fuera de, se escucha, ¿no? Les quedó un chisme. Cuéntamelo todo y exagerando. Justo lo que decíamos ahorita. Hubo una vez un chico, luchador, no sé su nombre, que me empezó a buscar y empezamos a tener encuentros y siempre pues él era el que me penetraba y esas cosas, ¿no? Porque pues así. Llega un mundo en que una vez así, después de mucho tiempo, ¿eh? Te hablo de lo más normal ya para mí. Me dice, oye, este, la neta, ¿te sacaría de dónde si yo me pongo tu ropa? Y yo le dije así como, XD, ¿qué pedo, ¿no? Y total que ya le dije, no, pues no. Total que al final de cuentas se quería vestir, quería como vivir esta parte. Yo le dije, güey, o sea, ¿de dónde? O sea, no pasa nada. Le dije, pero ¿qué pedo? O sea, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿me estoy metiendo con una persona a la mejor homosexual? O ¿vas a transicionar? O sea, lo que has reprimido por tiempo. Mi hijoleta, no sé, dice, yo nada más te puedo decir que admiro y me gusta tanto la feminidad, seas tú, sea una mujer con vagina, sea lo que sea una feminidad, que a veces yo quisiera sentir ese rol. Y le dije, ay, güey, qué chido, o sea, lo que decimos cada que a veces es un mundo, güey. Y es que, y digo, y al final, a ver, yo no sé qué pedo con eso, ¿no? Perdón. Pero al final, qué bueno que cayó con una persona que lo entendió hoy, que le dio la confianza. Claro, claro, claro. Güey, no me importa cuál sea, cuál sea el pedo que esté, no sé por qué estamos llegando a esto, no sé qué pregunté, pues qué pregunté, pero bueno, mira, no hay pedo, cámara, sobre. Y aparte, ¿sabes? Creo que. Diría Don Picudo, ¿no? O sea. Eche, chamaco puñeto. No, es que creo que sí es cierto, ¿sabes? Saludos al Picudo. Ay, no, ya se me quedó. Ay, te voy a prender. Córtele, mi chaval. Te voy a prender fuego, chamaco puñeto. Saludos al Picudo. Y a su descendencia. Pero así era. Sí, así era. Saludos. Porque es por güey. Sí. Ya. Ah, no, no es cierto, no. Otro de los resucitados. Hoy, no, también así, ya, no, no. Perdón, perdón. Me mame, perdón, ya, corte todo. Corte, edita y maten al cerdo. ¿Cuál era la pregunta, güey? Ya no sé qué estabas preguntando. La verdad también hizo. Sí, como que empezó chido y ya de repente. Ah, se fue a la mierda. Saludos al Picudo. Ya no sé qué estabas preguntando, güey. Ay, no sé qué estabas preguntando. Es que no estoy chido. Ya nadie puso atención. Bueno. Este, sí, justo. No, dije que justo qué bueno que llegó con alguien. Ah, sí. Que le dio la confianza de decir, pues, a ver, no te voy a juzgar, no te voy a cuestionar en lo, en quizás en, en, a profundidad. Como esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que aparte siento que, eh, justo, a, si yo no hubiera tenido esa empatía, a lo mejor esa persona después. Claro. Iba a ir violentando a otra gente desde esa experiencia que la pasó mal conmigo, ¿no? Claro. Entonces creo que era lo más empático que pudo hacer en su momento. Y además que como, justo, es una persona de la lucha que yo conozco, que íbamos a trabajar en algún momento y así, pues dije, quiero que estemos bien, pero cuando trabajemos, dije, no, vamos a ir a puertas o a buscar un pleito ahí. Ah, qué intenso. Qué locura. No, manches. Guau, pichete chaval. Cuento yo, pero después, por favor, ¿no? A su madre. Ok, es bastante bueno. Este, nos está faltando algo. Algo que quieras ayudar. Es que no manches, es que, o sea. Pues, más que, o sea, no sé, yo creo que mucha gente que está viendo esto dirá como, ah, qué chido, ¿no? Y hasta el cotorreo y cosas. Y mucha gente va a rescatar cosas muy buenas de esto, creo yo. Sí, de acuerdo. Hay gente que a lo mejor no le va a aparecer en lo más mínimo. Nos va a la verga. O sea. Y va a tener como malas referencias o como verlo mal, pero creo que, pues, eso, ¿no? Como dije del inicio, dejar un mensaje a la gente que esté viendo esto, agradecerles la atención, que se lleven lo más rescatable. Tampoco es que yo soy la Biblia trans y digo, esto tiene que ser así, porque, o sea, no. Son mis vivencias, yo se las comparto, es lo que yo hice, a mí me ha funcionado para estar donde estoy ahorita. Espero que si alguien está viendo esto, también le funcione. Espero que también justamente si estás pasando un mal momento o estás atravesando situaciones en las cuales tengas dudas, tengas a la mano la información necesaria y si no, pues, busques ya sea algún referente de tu confianza, pues, para que puedas estar más cómodo y llevar bien tu vida, ¿no? No, así, esperemos que este programa, afortunadamente, llegamos a muchísima gente, entonces, esperemos que le ayude, ¿no? Que sabemos que, o sea, entre ocho mil personas que puedan ver esto, siempre puede haber uno, dos, tres casos que estas palabras le van a ayudar, y gente, si no les gusta el tema, si no les parece, pues, no sé por qué llegaron hasta aquí. Pero igual compártelo. De hecho, si no les gusta, no sé por qué llegaron hasta aquí, güey. Porque llegaron hasta aquí, seguramente. Si a ustedes les gusta, compártelo, para que más gente nos venga a decirles cosas. Sí, porque ya sabemos que hay gente que no le gusta, pero al rato van a estar en su programa diciendo, hablaron de mí, hablaron de mí. De mí, de mis fotos. Sí, pasa, sí, pasa. Ya. Salud de shock. Salud de shock. Salud de shock. No, pero sí, ojalá funcione, y digo, muchas gracias por compartirnos esto. No, gracias. Lo hemos dicho, somos un espacio que va más allá de la lucha libre, y creo que este tipo de pláticas funciona, porque, les digo, gente que, como nosotros, a lo mejor ignora mucho de estos temas, y esto, si, como bien lo dicen, no es la Biblia, y no es todo un manual completo, sí puede ayudar a que muchos empezamos a entender un poquito más de qué va todo esto. Sí, güey. Sí, absolutamente, ¿no? O sea, creo que arrancamos diciendo eso, ¿no? O sea, no, no somos, no, digo, estamos desconociendo mucho sobre el tema, pero al final vamos a tratar de hacer las preguntas indicadas, porque estoy seguro que atrás de esa cámara, o atrás de esa pantalla, hay personas que quizás están pasando una situación similar. Claro. Que quizás, así como tú en algún momento en Acapulco, diciendo, güey, qué putas estoy haciendo en la lucha libre. Claro, claro. ¿A dónde voy a llegar? Quizás ahorita hay alguien en pichis tangamandapio diciendo, este, qué chingados, ¿no? O sea, yo también estoy entrenando, yo también estoy pasando una situación así, y creo que tener esa empatía y tener ese respaldo de decir, bueno, ok, no mames, hay alguien que ya la vivió, y yo también la puedo lograr. Y que sí se puede, ¿no? Yo también la puedo lograr. Justo. Creo que ese es el mensaje final de este programa. Claro, claro. Sí se puede, banda. O sea, sea cual sea el pedo, sí se puede, neta. Claro que sí, creo que siempre es bueno como, y muy trans, luchar en contra de corriente, en contra de las adversidades, entonces, si tú que estás viendo eso, tienes un sueño, tienes una meta, sientes que estás viviendo algo que te está atando, porque justamente a veces pasa eso, ¿sabes? Que toda tu vida vives como con una negación, y llegas a los treinta, cuarenta, cincuenta, y apenas estás haciendo el clóset. Apenas te das cuenta. Y viene esto que la gente dice, se volvió gay, no se volvió, siempre lo fue, no pudo vivir su libertad como quiso, y eso es lo más triste, la verdad, imagínate, vivir toda tu vida, si puedes decir a alguien te quiero, si puedes llevar a alguien de la mano, eso crea muchas frustraciones y dolores, entonces, vive con libertad, ámate, sé tú mismo, porque un día vas a morir. Sí. Y no, yéndonos sacados extremos, güey, cuánta gente que, si se metan a ver un poquito, cuántos hasta asesinos seriales, por ejemplo, no solo necesitaban una plática, güey, o sea, que los escucharan para no hacer tanta mierda en el mundo, güey. La neta, la neta, la neta. El de KTP, güey, no es mamada, digo, tenemos aquí a un invitado que se llama Brandon Marure, quizás por ahí de pronto, a lo mejor lo has visto en TikTok, él se, él, él, ¿cómo, cómo dice? Cuenta historias de chicoas. Pero, ¿cómo dice? ¿De qué? ¿Chicoasos? Chicoasos. ¿Cómo dice él en TikTok, güey? Este. ¿De qué? Su frase, sus saludos, o, ¿cómo dice, güey? ¿De besito de venir? ¿Cómo se presenta? Ajá. Eh, ¿cómo TikTok? Ah, bueno, bueno. Es alguien, es un creador de contenido. Se llama Brandon Marure, tiene millones de seguidores en TikTok, y él básicamente cuenta historias de. De asesinos, seriales, y madres así. Entonces, él vino aquí al programa, nos contó la historia del monstruo de Catepec, y al final. Ay, sí, y al final, él nos dice, güey, qué locura, que un policía, o un entrevistador, un. Ajá, la persona. Tuvo la oportunidad de hablar con él, y solo le preguntó, mamadas, como bien básicas, güey, como. Ajá, y el güey cerró la entrevista con. Diciendo. Me gusta que me escuchen. Gracias jefe, me gusta que me escuchen. Y fue como de, no mames, si ese güey lo hubieran escuchado. Cabrón, quizás este güey solo necesitaba un pinche abrazo, y que alguien lo escuchara. Es que parece mamada, pero es verdad, te lo juro. Sí. Las necesidades y las cosas que vivimos hoy en día. Hoy en día, yo creo que la gente que existe hoy en día, la mayoría ya está viviendo casos de ansiedad, desde temprana edad. Sí. Por el tiempo que vivimos hoy en día. Antes no se escuchaba esa madre, ¿no? Nadie. Sí. Y no es como que nos la sacamos de los huevos, o sea, definitivamente existe. Desde que se vi intensamente, ya. No, definitivamente ese pedo existe, y está bien denso. Sí. Y banda, vayan al psicólogo, eh, recomendación. Sí. Vayan al psicólogo, atiéndanse, es bastante sano, aunque tú digas en tu casa, güey, no, yo estoy chido, güey. O no pasa nada, ¿no? Ve, güey, ve, aunque no te esté doliendo nada, ve, es bastante sano ir al psicólogo y sanar ese pedo. ¿Qué crees que eso sí es bien, Eta? Porque, a ver, lo que te decía ahorita, güey, todo lo que yo les he dedicado a lo largo de ese programa, yo lo vine a identificar a mis treinta años, de los veinticinco, veintiséis, veintisiete para los treinta, es que yo tengo la mente que tengo hoy en día, entonces, toda la demás vida mía, no te puedo decir que no, hice muchas cosas que quise, pero fue mucho caos. Poner orden, mis ideas, saber quién pensó, qué voy a hacer, para dónde voy, fue mucho caos, entonces. Sí. Hay que saber identificar nuestras emociones y identificar cuando a veces las cosas no están bien y no dependen de nosotros, sino que vienen, pues, de de pasado a veces, ¿no? Cosas que arrastramos, que no dependen de nosotros. Sí, banda, nunca es tarde, o sea, la neta, nunca es tarde para empezar a entender esas cosas y sí, cuídense, chequense, no solo en lo físico, también en lo mental. Cuídate, che, cate, mídete. ¿Hay un comercial así? Sí, 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 porque sí es importante, banda, es muy importante. ¿Algo más que no quieres agregar? No, yo, está perfecto, ¿tú quieres agregar algo? Pues, más que nada darle las gracias, agradecerles por ese tipo de podcast, estuvo muy entretenido, la copita estuvo muy amena al momento, la compañía, entonces, espero que también ustedes hayan estado a gusto con esto, y espero que la gente más allá de que diga, ay, estoy hablando de puras trans, crean empatía, crean empatía realmente y entiendan como el contexto y el trasfondo de lo que estamos hablando, y si una vez que entiendan esto, créanme que van a poder lograr crear más empatía. Sí, claro. Tú no sabes ahorita si en un año, dos años, tu hijo, tu mamá, tu papá va a pasar una situación así, con esos años que pueda vivir, bla, 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 este mensaje es para ellos. Perfecto. Entonces, ¿te podemos seguir en redes sociales? Este, mis redes sociales en la mayoría. Cerraron en la mañana. Ay, no, es que el Facebook me lo pinché. Me pusieron una restricción ahí, pero bueno. Pero me encuentran en mis redes sociales como Estrella Fox, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y solamente en Instagram, yo soy como la, guión bajo, cara bonita de la lucha libre. Y para mayores de dieciocho que quieran ver todo mi contenido más allá y sin censura, mándenme inbox, porque los grupos que yo tengo de Telegram son privados. Entonces, no aparecen. Nuevo. No hay rastro, no puedes ver quién más está agregado, son totalmente confidenciales justamente por los temas que hablábamos de la privacidad. Para que no se sientan acá. Ajá. O para que nos puedan digan, ah, yo vi a ese güey en el grupo de las estrellas. Sí, a huevo. Entonces, vayan, mándenme mensajito, les mando la info a mi tarjeta, mandan el voucher, y entran vía link, que es el único modo de acceso. Perfecto. Carnal. Eh, Iron Ibarra en Facebook, eh, Iron Kid guión bajo Soberbia en Insta, eh, ¿cómo estoy también en? En Facebook. Iron Kid Soberbia, ajá, Iron Ibarra también en TikTok, y la página del Soberbia Style, en donde, soy el style, en donde, eh, podrán ver todo el trabajo que estamos haciendo, eh, ahí en el custom de los Gears of Wrestling. Ay, papá, es que I used to make with, ay, no es cierto, no, güey, me estoy mamando. Thank you so much for me here tonight. Ay, 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 me estoy mamando. Este, sí, ahí, síganme. Y recuerden que a nosotros nos pueden seguir como Hijos de Guión Bajo Lucha en Instagram, ya saben que estamos subiendo un montón de contenido ahí, pueden seguirnos también en Facebook como Hijos de Lucha, déjenos también aquí comentarios en YouTube, opiniones, ahí los vamos a estar leyendo, y también si quieren mercancía, banda, nos pueden echar un mensajito, playeras, vasos. Productos oficiales. Productos oficiales. Sí, mercancía, sí, no es. Si alguien. Si alguien quiere anunciarse también aparecer en este. Ah, sí. También nos pueden mandar un mensajito porque todo eso es. Oye. Oye, perdóname, eh, todavía tienes eh tu negocio. Sí. Ah, sí. Justamente, gran mención. Eh, justamente, aparte del contenido, la lucha y demás actividades que realizo. Eh, hace poco, eh, retomé, porque ya lo había hecho antes, servicios de aparatología estética, lo que son cavitación, radiofrecuencia, lipoláser, todo lo que sea cosmetología, aparatología estética, gente que sea cerca del distrito o del Aragón o del Catepec, mándenme mensajito y atiendo únicamente por cita y personalmente yo. Si quieren anuncios así de bonitos, pueden escribirnos y aparecer aquí en Hijos de Lucha. Ahí me pueden seguir en Instagram como Jaguar Guión Bajo Hernández, ahí hay un montón de fotos de Lucha Libre que tomo y un montón de contenido también en mi TikTok, arroba el Jorge Jaguar. Muchas gracias por vernos, banda. Suscríbanse porque hay un chingo que no están suscritos y recuerden que todos somos los hijos de lucha. ¡Cai!